Y ahora se te ve. No he quitado la cámara. Vale. La tengo quitada. A ver, ¿dónde está eso? Yo ya lo tengo, ¿no? Sí. Ah, que solo falto yo. Solo faltas tú. No, Rodri, no. Pues tengo que comprarla, ¿eh? Espérate. Tú, tú, no tienes esencias, ¿eh? Sí, sí que tengo, sí que tengo. Hijo de puta. Ya, comprado. Comprado, comprado. La copa, la copa. Tienes al Thor ahí metido. Ya está. Ya estoy. Incribe. Inscribirse. Estoy nervioso, chavales. Pim. No te pongas nervioso, bro. No te pongas. ¡Chas! ¿Cómo vais, puta? Me dice. ¿Quién? El Ware. Hace dos días. Hace dos días, tú. Me voy a quitar el chat del don. Comienzo de partida aproximado de 4.43. Tú, 4.48. Vale, está bien. Está bien. Listo, para yo terminarme el porro. Es que ni un minuto de puto directo. Hijo de puta. Soy súper mal. Lo siento, tío. Te lo juro. De lo peor. Me faltó. ¿Qué hace? Que no te rayes. Porque no me gusta nada. Ya, pero igualmente. Sí, tío. Llega el tal. Yo que sé. O, 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 o. Lo que sea. Y va a haber quinto ya aquí. Y entonces... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, el marquito está con la Sara tú ahí empotrándose a la tope. No, no sé quién es Sara. La rubia te duda. Sí. Ya, sé quién es. Sí, esa que me hablaba cuando tenía novio. Esa, esa. Madre mía. Y haciéndose la santa, macho. Y yo escribiendo ahí. Mira, tío. Que chau. Vete lejos, anda, vete lejos. Bueno. Que estaba hablando con la Euge, ¿vale? ¿Tú con Euge estuviste hablando? No. Va hablando, va hablando. Eh, y tal, y de repente, eh, bueno, yo no sé por qué estaba. Me empezó a seguir o tal. Y luego, te lo juro que le contestó en la historia y no sabía ni quién era, hermano. ¿Eh? Y me empezó ahí, me contestó tres o cuatro mensajes. Y yo, claro. Esto ya huele aquí a polla en la cara. No. Madre de dos. Eh, lo tenemos, lo tenemos. Eh. Vale, yo tengo aquí lo del Blitz. Chavales. Yo lo he desinstalado. Y antes de desinstalar, la tengo un puntazo. Tío, dentro de mi cuyo, yo te lo he dicho. Viva, viva, viva. A ver. Eh. Pregos a empanados, tú. ¿Qué coño? Piroca pequena, tú. A ver. Ay, por favor. A ver. ¿Se llama taparrabos? Va. Vamos a poner aquí, profesor. A palparrabos, tú. Ojito, eh. A ver. Parece que va a jugar queño. Piroca pequena. What, chaval. 3,6. Piroca. Pi. Es con 4. Piquena. Vamos a ponerlo en la lista de ban. Sí, creo. Ir a perfil de invocador. A ver, esta jamba es un bronce 4. Mira, hermano, hermano. Y la canela coke. Canela coke. A, M, A. Es K, D, A. Sí. Sí. Loco. 6 con 6 con zona. El canela coke se está jugando hasta poco. A ver. No la puedo final. Este jambo juega mucho yin. Tiene que ser el que más maestría tiene. Si van a... Pero el giro acaba mal. ¿No? Bueno, sí. Tiene un win rate del 40%. Por ejemplo, el timo me asusta más, que tiene un 60% de 25. Sí. Yo el timo lo banearía. Porque a ti te hace mucho control. A mí personalmente no me importa. ¿No te importa? El timo yo lo tengo más que controlado. En plan, las distancias, cuando me va a tirar las cosas... Cuando va a querer outplayarme, eso lo tengo muy controlado. A no ser que sea un puto máster, ¿sabes? Ya. Este pibito juega mucho a Miss Fortune, pero la podríamos intentar piquear, la verdad. ¿Quién? El Mr. Clipper. Aunque yo creo que va a jugar de ABC, el A-Palpa-Rabos con Kanye. Yo estaba hablando del pirocapi-kena. No, no. Estamos hablando de... ¿Qué posiciones? ¿Qué juega este tío? ¿Vale a este 12-4? Este tío no tiene... Dale historial. Dale historial. ¿Qué es eso que pasa? ¿Qué es eso que pasa? Ahí... Está jugando... Está jugando... Está jugando... Está jugando... Está jugando... Ahora mismo a todo. Está jugando... Está jugando... Está jugando... Vale, está jugando... El otro... Bolivear... Que no me supone el problema... Sen me supone el problema... Sí, el pibita ese juega mucho... Sin... 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 No podemos poner el altavoz de alguna forma que lo escuche yo mejor... Espérate un mino surdo... Yo quitaría A... Yo quitaría A... Yo quitaría A... Yo quitaría A con la ulti... Ah, bueno, sí, lo escuché... Es que lo escuché el doble... Ah, vale, claro... A ver, a hablar ahora, chavales... Hola, 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 hola... ¿Sí? No, no, no... Que... Si quieres pitifillar... Papel es lo que sea, vale, vale... No, no, muchas gracias, tío... No, no, muchas gracias, tío... Ya faltaría más, tío... Se me ha dejado todo, chico... A putas son normales... No pasa nada, tío... Está todo bien... Ya, tío... A mí no me mola... Tío, tengo ganas de ver cómo se juega a League of Legends con cable... A lo mejor con el streaming no tira tan bien, pero bueno, debería de tirar bien... Por ahora el streaming va bien... ¿Cómo se ve lo de...? Vea la velocidad... A mí me jode... Tienen que ceder unas 50... Yo picaría primero a mi Ford... Por lo que ha dicho, a lo mejor se va a poder pillar... Yo allí tenía 3... Pero me haría que... ¿Tiene alguien que me pueda joder? Eh... Pero eso... ¿Solviendo cómo carga? ¿Esto? O sea, ¿tú sabes lo que yo me he tardado para... ¿He tardado para hacer un test? No... Tiene que quitaría un jugador al... ¿Pero es de Movistar? Sí... ¿Le quitaría o el Ubi o la V? Me hago la penta, chavales... Tengo 40 megas, tú... Me sobran 40 megas, literalmente, ahora mismo... Y tengo 40... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué hay que banear a un... ¿Qué hay que banear a un juego a la meta? ¿Para que se quede sin opción? ¿Por qué te digo que es el título y que no se va a jugar? ¿Y el pibito de Mega yo creo que va a jugar Luke y así? ¿Luke? ¿Tú qué? ¿Hay alguien con quien te revientas a Luke? Sí, la... No puedo revientar. ¡Buah! Sí, la revienta, no sé, la verdad. Sí, la revienta. Dejamos a Luke Sokker para que te la... Para que la pille. Y con Syndra, pues... Yo sé, la voy a escalar. ¿Todo? ¿Y yo con quien voy a... Con quien voy a jugar? Yo creo que vamos a jugar Rodri contra Fira, pero la vamos a banear. ¿Entonces sería... ¿O... 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 A Swain? Y he visto a... ¿A Swain? ¿A Swain? ¿Puede ser de arriba? Bueno, yo creo que los bans estaban bastante claros. No hemos dicho a Fira. Vale, baneas tú. Para querer hago este... No, el otro que he utilizado que creo que está... Mimimimimente aquí. Ahí veo tú. Espera. Sí. ¿Y el jugo? 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 Ovi. ¿Quién te jode más? Yo creo que Udi, ¿no? A Vi te la deberías fallar un Ledecarita. No jode más esto, yo. Pero la parte de la total es que tú... No solo a B y te la bajó. Bueno, yo creo que... Siempre, hermano. Yo creo que te lo van a maer, sí. Yo creo que te lo van a maer, sí. Pero es porque tiene mucha, mucha maestría. No tengo tanta maestría, hermano. Sí, sí. Lo que he visto de maestría del Yasuo... 500.000 puntos, hermano. Es el doble de horas que yo. Ya. Y doble de buenas partidas, doble de... ¡Miedo! Es que, macho, es que, tronco Es que siempre, tío A ver Espera, que gesto del directo está mal configurado, chavales A ver, habla El último que te va a favor Dios, que me cago en la puta Está yendo mal Yo creo que se van a jugar Samira, Rodri Si se juega Samira con Con la mejor tumba muy bien Yo la voy a piquear, yo creo, de primera Ah, tío, venga Todos para mi, tronco Macho, es que siempre, tío Venga, ahora Nasus, tío A Miss Fortune para quitársela Y esperamos al macho de la luz, ¿no? Podemos piquear ¿Qué queréis? ¿Nautilus o Miss Fortune? ¿Qué piqueo? Les quito a Miss Fortune primero Que Nautilus no les he visto yo jugando Aparte, Morgana está open Si juegan Nautilus podríamos jugar Morgana, Darius Bueno, todas las personas han quitado los top Que no vas a jugar Darius No, Darius o Riven Dependiendo del matchup Contra As Hostia, Joaquí, ¿eh? Está bien Vale, y ahora hay que piquear mucho ¿Vale? 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 Escucha Por favor, piquear Nasus Por favor Por favor Vale No, 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 pero es que lo pueden banear, ¿eh? Para jugarme y tiene poco chance No, 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 yo prefiero... Aquí tienes todos Por favor, por favor Guare, por favor No, pero digo que pueda jugar, tío Que pueda jugar Por favor, por favor ¿Podéis piquear Nasus, por favor? Piquea Nasus para también hacer sus matchups Fabián nos queda un pick Queremos que intenten sacar las looks para tener el Silas Y ahora vamos a asegurar O... Bueno, si quieres... Que siempre estoy... Claro, a eso voy A pillar a Nautilus ahora Madre, que quieres jugar de... Nautilus, entonces Nautilus está bien, sí Sí, Nautilus está bien Y tenemos equipaje Y ahora... Si no, también puedes ponerme una Leona No, está baneado Leona está baneado Ah, de verdad Eh... Nautilus, entonces Sí Sí Vale, pues Ahora me tengo que poner las runas Teco Ah, eso va a ser el medio Este, este ¡Anime! ¡Gari! Está sequito porque lo tengo ahí fuera ¿Sabes? Y... Pues puedo lo contar Y debería tener menos ¡Anime! El que está... El que está más cerrado ¡Vale, escúchame! Que ahora le deje ¡Alto y albín! Nos faltan el jungla y el support El support yo creo que la de la derecha Pero ya tiene tiempo Ya tiene como un mes Es que pille 50 ¿Tú crees que arriba support? No se viene Ah, no, 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 perdón Yo quitaría... Yo quitaría... Esto tiene un mes A ver, es un mes Es un mes Yo quitaría... El viso parece bueno El viso parece bueno El viso la, eh ¿Cuánto te he pasado esto? ¿50 gramos, has dicho? Alux la dejaría Alux creo que era la de la media Yo creo que Anís la de... ¿Cuánto te pasó? Yo quiero Xyra Mira a Elfan No lo sabes No lo sabes La que había que estaba jugando Xyra Esta baneada Es un loquito aquí Sí, pero que también estaba jugando Swing Oye, no... Y va, es Zona en el canal Yo creo que Zona Ha jugado a las tres El tema juegas con Zona Y está jugando a apoyo Y con Zona tenía como 6 y pico de KDA Mazo Soraka, tú Mira, hace Soraka, tío Perfecto Tú, Rodri, perfecto Lo ves bien A ver, la mejor forma de joder una línea Ase-Soraka Es pegar a Soraka Yo picaría el Ekarim, ¿no? Sí, pillo el Ekarim Para que este se guarde el matcha Porque ahora mismo tienes que... Tienes Xyra, Syndra, con Xyra Fíjate con pedo en 10 segundos, eh Rodri, ¿Ikia es Karim? ¿Ekarim? Sí Sí, pero Mika ya Te sacaba 5 Ya, ya, lo estaba buscando Es que por si acaso, tío Y yo, chavales, ¿a quién quieres? ¿Ware? Digo, ¿Ware? Este... Aguanta, aguanta un segundo y a las de encima Yo creo que pillaría... ¿Vas a jugar contra Xilas? ¿Xilas ahora mismo? Por favor, podéis hablar más alto Es que no os oigo, tío A ver Xilas Xilas Yo diría, espérate, espérate, Mario, eh Estoy hablando con... ¿Quién es? Si lo digo yo, desee Ah, vale, pues Xilas, ¿no? ¿Pero de verdad estás medio sordo? Sí, claro Pero que sí ¿Por qué? Tengo un oído que se ha desarrollado ¿En serio? Chavales, captar un pisonaje Y mirad que las runas las tengáis bien Vale, que movida Vale, eh... ¿Qué hacéis? Cambio a los personajes, Mario Cambio, y ahora... Eso Y ponte las runas bien Ponernos todas las runas bien y los summoners Rodri, ponte a prender Sí, voy Y... Tengo también un Clinch No es mala idea, eh Eh... Eh... Ahí... Ah, sí Me pongo yo Clinch Antes que Geal ¿Y me pongo yo el Geal? No En vos tampoco tienes... Me pintamos un Prancer para las... Igual, así se queda Eh, voy a mirar Vale Si no lo hago, Joaquín A lo mejor el Pacín te puede retar Mira, tú y te dice aquí... Porque te tienes que ir con... Eso es el Blitz, ¿no? Sí Pero a ver... Tú cuando fijas el campeón Automáticamente te las pone Claro No, no puede ser Pero tú las puedes modificar Sí, pero es lo que... Que yo las modifiqué Antes de pillar el campeón Claro Entonces, por eso Cuando me metí a la partida De repente me vio Copal Letal Y que nunca lo había jugado Que no se jugaba tan mal Pero hombre, tío No, no se jugaba nada No es lo mismo Hubo dos momentos En el que lo habría fundido Lo habría destruido Mi mismo mando a pavarse Sí No es lo mismo Estoy nervioso, eh Vamos allá A ver, cabales Vale, Ornn va a ir Tienen buen combo, eh Sí, tienen muchísimos stun, tío Tienen muchísimos stun, tío Tienen mucha vida Pero nosotros también Nosotros tenemos stun, ease Y control de masas también Que es importante Aparte de eso Tenemos mucho disengage Yo creo A ver, vamos a hablar claro Quien es para hacer los focus Y qué estilo es la partida Yo te diría que antes que nada Siempre va a haber que cargarse a Sorata Hostia, que se cierra ¡Ah! Sí, total No, pero lo mismo Guard Eh, Guard ¿A qué líneas vas a...? ¿En qué líneas vamos a jugar? Y un plan que ayude Dicen que... En la partida que hemos hecho Guard Medio, bot, bot ¿Qué hacemos? Vale No sé que coño, lo voy a ir tirando No, no, te lo juro No hace ta vara Bro, eh No tú te harías No me hice quina se ha agarrotado Y te ha terminado tanto tiempo Yo llego todos los días Por ahí Pero tú no, seguramente No, yo me he levantado Y es que me he sentado aquí Porque ya me estaban hablando por eso quiere ducharme, es que no he hecho nada vale, 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 pues nos juntamos todos intentamos entrar un poquito con el Nautilus Wary, yo tambien me focusearía en entrar creo que tiene mejor porque el otro me dijo que era normalito y este... mucho mejor que este el porqué de los compañecas no, no, no hace falta que te olvides pero me refiero que jugaría más en la botlane medio que en Puntorful bueno, venga chavales para que farmee Mario su bola tranquilamente vamos a concentrarnos la coreana o por donde? la coreana, la coreana a mi es la que me mola, la de aquí vende, vende Mario seguro? hasta el minuto 1 y te van arrollamos esperamos aquí a Megadelo estoy, estoy aquí todavía no, todavía no todavía no, todavía no entramos aquí no, todavía no no, todavía no no, todavía no todavía no ni si si vende en serio pensaba que no se había flasheado por eso yo he flasheado Ha dicho hostia, es la que me esta cayendo Ha dicho hostia, la coreana bro La coreana, esa es la coreana Esa es coreana Guarda estoy eh Mario, deberías haber guardado esto Intenta entrar un poquito y salir de ahi Con cuidado Mario, solamente asomarte un poquito el hocico y que no te maten Nivel 2, la anista sin clases Hostia me ha asustado, ha salido el blue Y me ha asustado, cabales, ha justo salido y me ha cagao Cuanto ping tienes? Vale, vale, han empezado aquí Pero bueno No, 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 no Bueno Además Rodri llega a estar de la experiencia No pasa nada Si yo... Han empezado en red, tienes toda la pinta eh Tu eres mas tu, cubo y básicos Si, tienes toda la pinta de que han empezado en red Ya esta, ya esta Que se asuste Bueno, ese básico no sobraba No sobraba No sobraba, no, no sobraba Te he dicho que voy a punisear todos y cada uno de sus toques No va a poder guardiar, osea lanzarlo Vale, ya esta level 2, no creo que vaya a lanzar otro bancha No, no sé si Algo es marido Aguanta en el Mario que voy a aguantar a ver Tranqui, tranqui, no hace falta que vengas eh Que si lo hacemos síshy hermano Bueno, me he puesto el slow eh En verdad puedes venir y podemos tan tirarlo eh Vale, bueno Buenísima, Juaki Lo veo, lo veo, lo veo Ralentizado Vaya minion bloque no se han hecho No puedo, Warren Si le quieres echar de línea, échale de línea Me viene bien Warren, Warren bro Si te he dicho que te vayas Tranquilo Mario, así no se va a hablar Venga va, no pasa nada Tranquilo Vale, vale, vale Bien, perfecto Cuatro abajo, farmea tranquilo Sube ese Juan y la podemos enganchar aquí O sea ya el doble UFO ahora este Hanbo, tío Vale, cuida que está a punto No, 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 Roddy, menos mal que no lo has enganchado Voy, voy Vale Voy Si lo dicen a la vuelta, lo matamos A ver A ver Bueno Llego con el espadón Ahora farmea, farmea, farmea rápido Que tiene blue Ya, vale Perfecto Y vete ya, vete ya, vete ya Voy directo Voy directo, voy directo Voy directo Voy directo Estoy level 3, no sé cómo estás No, muy pronto Estamos muy frenéticos Es minuto 5 de la partida Chavales, vamos a relajarnos y a hacer las cosas bien Vaya, vayamos 5-2, hay que relajarse O sea Si, si, estamos haciéndolo bien ¿Viene la otra? ¿Viene la otra? Qué pena que no haya pepilla Ya está hecha la partida, merda Vamos a saber apreciar la ventaja que tenemos Ahora, ¿puedo mover el ordeno un poco a la izquierda, tú? Ahora, cuando, 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 cuando Muevelo cuando Ah, ¿este? Sí, espera Un poquito así Ah, ya está Ah, ya está Yo no sé que tenía más un juanismo controlado Sí, pero ha rotado bastante rápido Y estaréis solo un poco de buscar Yo casi no No tenéis mucho de peso Vale, ya tengo ulti, voy para allá Vale No, 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 sí, lo matamos, eh Sí, de hecho tengo ulti Lo había robado Tú también tienes ulti, así que está bien Por eso te digo que la reventamos Eh, dentro ya, eh, estoy llevando Está bien Buah, qué cerdo Muchísimo ha visto Vente, vente, vente Voy Hasta aquí, voy No, llevo a meterle el slow ¿Está metido? Ay, qué putada Qué buena, bro Vale, es buena Buena, 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 buena Quiero llevarme estas placas Me voy a poner randote Sí, lo hago Vente, vente, vente Añal desaparecido No, ni sirve ahí, cabrón Yo creo que me voy, Rodri Lleva gordo Tengo otros mil 300 De puta madre, Bruno Acabas de hacer Que gana una ventaja increíble No, no, no Me voy, eh, bro Me voy, me voy Es que le pego muy Es que no tengo mana, eh Me tengo que... Joder, bro Jugamos ahora a 6, ¿vale, Rodri? Sí Aguantamos este level No tenemos 6 Aguantamos este level Pégale, pégale Aguantamos 6 El básico, el básico lo matas El básico lo matas Bueno, con la Q Eso es Mario Sí, es que Intentaba pararlo Pero no podía Lo siento, Bruno Debo, debo, debo Sin mana Tranquilo, chicos Lo estamos haciendo bien Me llevo el gordete Vale, me voy a hacer un baqueo rápido Antes de que se metan Una vez, se ha llevado 500 de oro Si, 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 no Pero mazo de oro, eh Tengo 2.000 ahora mismo Me piro un momentito A ver si... Si me tiro en la vuelta Me muevo con teleport Quiero el 6, ¿vale? Bordelete de hielo de primeras Para aguantar este pavo A muerte Bueno, chavales Yo voy bien 100 carritas Bumba 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 No sé dónde está Orn Me imagino que estará viniendo Pero por si Ahora con el 6, Rodri Que me quedan Una web No veo a estos, chicos Quizás están jugando para el alto ¿Podría acordar? No, no, no No, está abajo ¿Seguro? Sí, bueno Es que no Mario, entra arriba Mario, entra arriba Lo estoy viendo Vale Nada, nada Me he jugado Yo también Ah, chavales Deja que puse Deja que puse Y les pillamos aquí con R Les pillamos por aquí con R La plaquita, ¿sabes? Me he dejado la plaquita ya Al siguiente Ah, si lo enganchas Yo creo que está muerta A la que enganches Déjame farmeármelo No, no, no Prefiero que no, eh Prefiero que no Gracias Si lo enganchas ya No lo han visto la cuna Si lo enganchas una cuna Muy bien Está tirando la Buena a nadie Allí vamos con la Cuena Pero no lo tienes todavía Vete aquí atrás Te da conmigo y ya lo tiras La mitad de la siguiente O tíralo ya Pero tíralo ya La diveamos Si vemos que tal Si se queda No Nada, nada Tengo flasco Es mejor la torre Tengo habilidad de eso Tengo un 3 Tío, va a tirar la Uy, va a tirar la última Guati, ¿no te da la torre? Venga, hasta mañana Sigue, tú sigue intentándolo Si está bien intentarlo Si, intentarlo es la clave La pasura tío Me ha cortado Han tirado la ultrida a este también Vale, está aquí la spawn Y nos vamos a guardar yo O sea, Rodri y yo La siguiente es gordura No Aquí voy a perder un poco Nos podemos quedar, eh ¿Qué? Nos podemos quedar Sí, pero quiero bokear Vale Venga, vaya por la tercera placa Es que compro botas y compro cerradores Me faltan 10 de oro Vamos, Mario Cuarta placa, nada Cuarta placa, no hay otra Bien, bien ¿Cuánta pasta tienes ya? 2200 Ah Voy Voy Si puedes hacer algo, Ware Si tienes ulti puedes saltar Pues a la vuelta No, haber saltado con la piña No, me tiré a tomar el tío Claro, tenías que haber saltado con la piña, bro No, pero era más robando ¿Por qué no? Vamos a ver si podemos hacer algo Que pena Voy por ti Vaya R, lo he visto I watch it Perdón, show it Espera, Rodri Espera, Rodri No, llevo al jordor Ay, qué perro Ay, oye Ay, va Tú, perdón No sé dónde está Este jambo Va, ya está Yo ya he ganado Hemos ganado de sobra Por aquí, por lo menos Esto está buenísimo Yo creo que voy a intentar parar al lord Y le tiro a la torre Que está ya ahora ¿Me haces el blue, Ware, ahora? Si Otro miseria, el top de oro Probable Empiezo y ya veo el fill infinito Vale, ahí está Estoy llegando Sejuani subiendo a top Sejuani subiendo a top Voy yo ya a medio Sejuani yendo a top Está Sejuani top Estás viendo Estás viendo Joder, el tío Está tirando visión Yo creo que deberíamos dejar Tener el bot Sí, porque como Sí, sí, sí Iros al bot, bro Pero si es que Sí, 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 exactamente Aguantamos los tres minutos Hazte esto, ¿no? Hazte esto Vale, vale Me hago tu rojo Vale 240 cargas Madre mía Madre mía, ¿cómo? Es que no es nuestro Claro Ah, un ser Wow, que no me ha dejado moverme ¿Por qué me pegáis a él? Es que no me ha dejado Me cago en la puta Casi me hago la doble No, no tenemos un niño Debería Es matarse, Juani, ¿eh? Mátarse, Juani Podéis pulsear ahí abajo, ¿eh? El stun No me deja hacer nada No os olvidaré No, no, no No hay que estar ahí No, no, no No puede hacer nada Que, tío He intentado tirar Sua si tampoco Joder, puto Fuaki Se haga sajear Orn no sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está Orn Sí, sí, sí Eroldo sería increíble Pero te has matado Pero te has matado a los dos Pero te has matado a los dos No sé si es Orn Que me haya muerto ¿Habes tiempo? Llego, eh Llego, eh Llego, eh Eso es Ya está Ahí va Tienes último al auto Vale, vale Ya está, ya está Vale, vale, vale Que llega la otra Madre mía Madre mía Qué jugones Qué jugones, chavales Dragón, dragón Vale Dragón, dragón Que no tengan prio de medio Que Megadelos está haciendo el heraldo Todo bien Voy a de medio Vamos, que Orn me quiere tirar a la torre Vamos, Mario, hijo puta ¿Tienes, eh... Tempezo? Da igual Orn te la tira Me cago en la puta No, da igual Torre vendida, vale Está bien, torre vendida Podemos hacer mucho más destrozo en el bot Tú en el mid ahora Casi muere No, se hace una otra Vale Sí, sí, mira Sonera, sonera Sonera, sonera Sonera, sonera Teleport de este tío, yo creo Sí No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es teleport, eh No tengo, eh Este pavo está Yo tiro todo bote Hasta inhibidor Tiro todo, eh Tiro todo Sí, sí, sí Vale, vale, vale No, no, no Salió muy mal la tirpeta a ellos ¿Qué? Ahí yo el juego Qué buena Qué buena Qué buena Es, coño Joder, Rodri Qué fuerte estamos, coño Como me gusta esto No me gusta ganar a mi hijoputa Te lo juro, eh Ganar así Me la pone dura Qué buena Es que estábola Esto, por favor Tira el bot Medio Me cancelo a un básico O un par de Sí, te vi estaría andando Digo, ¿qué haces, tú? ¿Qué haces, tú? Ah, no, mirad Está ahí Está hecho No está hecho El rojo No está hecho El rojo Escovenida Entro Pero salte, salte cabrón Yo sigo en toque Por favor, cuidado La hemos liado a Mazo La hemos liado a Mazo No se por que hemos hecho esa mierda No se tu, porque yo que se Pensé que te ibas a salir Vale, me hago tu pa' fin de top Vale, menos el look Me he metido pa' hacer Pero no pasa nada No pasa nada A ver, como que no pasa nada Si tu tienes el aldo No, ya lo he tirado No Si, no, lo estás jugando clean Pero me refiero a que me hace gracia Porque si nos ven los historiales Quizá no nos banean Así la jugó a la Miss Fortune Pero al Icarina lo van a dejar Y yo sé lo que haces con el Karema Tengo sentimiento que es que no Pásalo ¿Fuego a base? Estoy llegando Chaval, el nombre No se ve que pesan Ponte de llego Vale, pero es que está ¿Y el cual es el que estás? Ha fallado, ha fallado Ha fallado, ha fallado Vale, está muerto Cuidado, cuidado, la gani Es que me parece útil Bueno Bueno Anda, el pide rápido Ah, claro A ver, un poquito y na' sufriría Yo diría na' sufriría Tengo L Bueno, a ver A eso le podemos dar unas pites y ya sale Yo creo que ganamos Sí, porque yo voy a ir a top Ahora venir a top, ¿vale? Aguantar ahí hasta que yo llegue a top Sí Sí, Valen Valen y luego Drago Vamos a asegurar la victoria más que nada Que no la van a poder remontar Vale, vale, vale Dejadme a mi, dejadme a mi, dejadme a mi Dejadme a mi, dejadme a mi Dejadme a mi, que maná Guaren, tío Tienes dos, cabrón Tienes dos, cabrón Pero perdemos más por el tiempo que yo Tengo un luto ¿Para eres Mike? ¿A qué tío? ¿Me lo farmeo yo? Habría que pitearlo, de verdad, siempre Ahora es la madre Sí, sí, sí Va, quedamos y para allá Me ha enviado un tío Dentro, Mario, yo me iría a una línea Tienes que ver Iría a bucear, vas con Nashor Y está de tranqui La briquita, todo loco a todo Vale, vale Tienes que ver a top Y ponemos ahí a jugar Y eso sí Atento con el TP Sí, sí No lo gastes Vamos a ganar esta zona No, chaval, es que esto está mal Nah, ese Drake está hecho No gasto TP, eh Están por aquí, eh Nos estamos moviendo, chavales Queda gusto verlo, eh Le gastamos Está muertísimo Nah, nah Entro por top, eh Entro por top, chavales La que le tiene no se va a creer Pues no se va a creer Yo me llevo al carrer y ya está Nada, nada, termináis Hombre, casi terminamos Yo voy a entrar por top, por si acaso Eh, cuidado Cierra Vaya puta follada, chaval Bien, chaval Vaya puta follada Yo lo dejo así Por favor, dejad que alguien me deje jugar Por dios Por dios Por dios Que no hago más que jugar con Nasus, bro Tú Hermano Me vais a subir demasiado el K de A de Nasus, bro Vaya follada, chaval, tío Bien, 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 bien Muy bien, chaval Veintiséis K de Damage, tú Veintisiete K de Damage, de hecho, pero sí Ha durado veinte minutos la partida, tú Casi, casi a un K por minuto, bro A más, a más Eh, bro, bro, más de un K por minuto, eh Más de mil Somos los primeros en acabar, tú Chavales ¡Esto es el equipo! ¡Esto es el equipo! ¡Esto es el equipo, chavales! ¡Esto es el equipo! El Dream Team Voy a por agua Eh, Bruno, Bruno Digi, well played, loco ¿Qué? Bueno ¿De dónde ha salido este jambo, tío? Y a la izquierda te sale el otro equipo que es el enfrentamiento contra el que nos va a tocar Y va a haber un 2-5-4-0, tío ¡4-0, bro! No, no, no Sí, sí Voy a... El K de Damage, verdad Y a ver el... Nada, pero otro también, no Y mucho bronce, mucho bronzuka ¡Bata, va a ver! ¡Joaquí! 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 ¿Te ha gustado lo mío o qué? ¡Anda, no! ¡Anda, no! ¡Claro, hermano! Ese es el typical good nasus Porque está luego el typical... ¿Has visto la gráfica? ¿Has visto la gráfica, no? Sí, sí, sí Ha sido bestial, ha sido bestial Es bestial Si es que, hermano ¿Qué te digo? ¡Juégate a mi fortune, hermano! ¡Juégate a mi fortune, hermano! ¡Juégate a mi fortune! Hermano ¿Te juegas a mi fortune y pasan estas cosas? Y más si le dejan a Rodrián a un tiros abierto Es que... Que un K de daño por minuto, tú, eso es... ¡Más de un K de daño! No saben que no lo hacen porque no se pegan tanto Joaquín, más de un K de daño, bro Cada minuto Cada minuto Tío Vuelta ahí Y Bruno, hermano, de verdad Guau, eh Guau Guau Minuto 5 y vas 4-0 WTF Que las 3 veces que yo me... No, 2 de las veces que yo me he muerto han sido con un Roan de Bruno y en el que se ha llevado Ah, si yo, vamos, lo ha sido un partidón, no jodas, tío Hay que estudiar a los compis Que yo me voy a echar un piti Si... Si... Si salen, dime algo Si, no, tranquilo, tranquilo Hay tiempo aquí Vale, chavales, yo... Con Glass, Cuadron... Y K.L. Normalmente es Maxi El Maxi de acá juega mucho fungla y mucho tono Buah, Rodri, eh Me voy a poner un vídeo del LOL de estos de World Buah, chavales, que bien, tío, me gusta mucho, bro Esta partida, tío Es como que, tío, después del mal trago de ayer Joder, tío, es que esto te da un puto subidón de moral Pero es que lo hemos hecho todo muy bien Tío, pero... Es que, Joaquín, hermano Es que tenías que habernos visto ayer Es que todo lo hacíamos mal Pero ya no es... Tampoco tienes que tratar de hacerlo menos mal Me refiero mal a la comunicación, tío Lo hemos hecho muy bien Ya, ya, bueno, vale Mal a la comunicación, no hacerlo mal Como lo quieras llamar, bro Escucha, ¿qué? Es que, hermano Es que no, tío, es que lo de ayer, hermano Que Rodri estuvo, tío Es que fue una guiada, tío Fue una guiada Fue un poco guiada Yo no podía hacer mucho, la verdad Hermano, y que conste que lo que te he dicho esta mañana, Joaquín El Walking se jugó unas partidas, hermano Sí o no Las putas cuatro Que lo echamos Fueron cuatro partidas a The Walking, tío Sí Sí, que fue Pero, 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 es que, tío No sé, yo... Nos he visto muy bien Muy concentrados Y yo qué sé, tío Así se juega Ya está Así es como... Me voy a decir otro porro, pero me he quedado todo fumado de ese porro, tú Es tanto bueno de ese porro, bro Es tanto bueno de ese porro Tengo ganas de ver... ¿Este power está diciendo? Firmado Os lo digo con el ping que estabais haciendo Pero no me doy Cabrono He sido un mazo alto Si a Mario ya le dejan un Garen En la final, tú ¿Cómo puedo ser? ¿Te imaginas? ¿Pollas, hermano? Que te dejan Garen en la final, tú Tío Lo siento, hermano A ver si va a estar un final No, por... Creo que tenemos solo un visualizador Sí, pero igualmente, hermano Luego se queda grabado lo malo Lo voy a borrar Joder No, no, no 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 No te raro No, no 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 Tú Esta tarde se viene Me comentan por aquí, tú Por la línea 4, tú Espera Por la línea 7 me están llamando, sí ¿Espera? Sí Me están diciendo que sería que... Estos jodladísima, tu madre Uff, uff, eh, fuera de coña, luego sí que me voy a dar una vuelta. Sí Sí Es que ahí la cabeza se muera quema. Ya, ya En plan de a las 9 y media en la cama en plan... Tenblando de los nervios, bro. Nos podemos ir a una roquita de por aquí Si hermano, me renta Me renta, además me trae el abriguito y tal Osea que es bastante como de funding ¿Eh? Que me trae el abriguito y tal Vamos a dar la vuelta hermano De loco Es que ayer tío, que había con la cabeza tío Que dije ya la última, la cuarta partida Lo que era o no tío, es que son Pues cuantos minutos, dos horas más o menos de partida Entre horas de espera Bueno minutos de espera y demás Ya Madre Del KLO hay una leona con un millón Doscientos mil puntos Madre de tu Van segura Taric con quinientos mil Nautilus con cuatrocientos mil ¿Qué dices tú? Ah bueno, vale vale Blinkran, trescientos cincuenta mil Pero que cojones, ese tío solo ha jugado a support Ese tío no conoce otra linea Y Ese tío no ha jugado en topo en medio en Hulain Autofill Claro, claro Todo el mundo te lo cambia hermano Hey bro, I want to go support ¿O no? Y todo el mundo en plan... Eh... ¿No conocemos a una que es Miss Nothin? Eh... no, yo no tengo a nadie así ¿Miss Nothin me suena a mí? ¿A que sí? ¿De qué? ¿Pero de Instagram? No, no, no No lo sé, es que puede ser, eh Miss Nothin me suena... Me suena a lo que se llama Esther Esther, tú Esther, para los hermanos Y con esta pavo... Hola, tú, no le he tirado tanto Dale, dale Vale, Kaleo, Kaleo 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 Kaleo, no, no... Ya tenemos rival Klo, Klo 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 El Klo, tú Tú, eh, eh, eh Eh, eh MRS Significa Mario Revienta Seguro Mario Revienta Seguro, tú Mario Revienta Seguro Mario Revienta Seguro Megadelo Revienta Seguro, chaval Van a descargar en abierto y los focuseamos en primer lugar Por favor Por favor Vale, a ver chicos Vamos a... ¿Quién coge primero? ¿Quién coge primero? Nosotros ¿Antes han cogido ellos? No, es al azar Se tiene una moneda Ojito el pibe este, el Miss Nothin ¿Por qué? ¿Por qué dicen? No sé qué Eh, con la PIN Lleva la gente El ultirón de la coño Hermano, ahora nos ponemos la camarita Si es que, mira, me van a ver a mí y van a decir Este tío sabe lo que... Vamos a ver Un infarto, ¿eh? ¿Por qué? De lo nervioso que estoy Es que te lo juro que esta última partida Te lo juro que es un subidón de moral, hermano De verdad que no necesitaba a ti Vale, 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 vale Así me gusta, Mario Pues ahora en esta te voy a carrilear igual, cabrón Te da igual A lo mejor te carrileo yo, pingao Aquí el único que ha carrileado aquí ha sido... Ha sido el Nautilus Es que sí Que no os lo creéis Eh, eh, el Nautilus... Ojo, eh También lo ha jugado que te cagas Hombre Ay, que rabia Que lo porro A ver, chavales Yo pensaba que era por el LOL, tú En plan, cuando yo estoy en casa Claro, de repente No, yo ya lo tengo prendido Yo... Yo estoy así ¡Aaah! Es que literal Tuvemos empezado a la vez Pues mira Chavales ¿Qué pasó? Miradlo 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 Muchas gracias, ahora Ahora tiene misión de talón Bueno, claro Ya tiene un porrazo Si, tengo... Igualmente, hermano Pero... Yo te diría Que me vas a pedir, tío Que me vas a coger Me vas a decir Tío, me voy a hacer... Me voy a hacer un porrazo Eh, eh, eh Se me ha caído la esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, eh, eh Joaquí, Joaquí Disculpa Joaquí ¿Me haces un favor? Andrés No estés tan gracioso, tío A ver si no vamos a volver a jugar A un puto clase Eh, eh, eh Tardela Jajaja Jajaja Ay, Dios Me va a dar, eh Va a jugar el pibito del medio Es el ejito Ejito misiria Mira tú Uno coma dos millones El machi de acá Fija tú, tú Oye, porque yo no puedo ver eso Sí, dale a ver cuadros Veo cuadros Y pincha En KLO Ahora ya está Ah, vale, ya está Venga, yo vale Yo va ni a ver Bronce a tres No, pero mira esta maestría Los cuatro juegan las últimas dos partidas Con lo mismo 800.000 puntos con Nasus No, no, no Ya, bueno, vale, pero Ya, ya, bueno Hostias Y si no juegan con Clash Con Seth Guay, Darius, 140.000 Y ya hoy 163.000 Esta es la que perdemos, chavales Hostias Vamos a tener que estar Muy atentos, caleando todo Y la podemos ganar Concentración, os explico A estos juguetos parece que tiene pinta De que les manejan luego y entonces se sacan Un alumno de Super, ¿vale? Lo están jugando mucho por él Eso yo lo forzaría Forzaría que jugase Lucia Me pillaría a la Miss Fortune y que juegue Lucia A Lucia me lo como Si juega Jinx, si juega Kato no juega Jinx Jinx, la tiramos un día Mira, Iván, me he jugado a Keril No, 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 no No, no, no No, no, no La Bint La Bint Lo está apareciendo cada vez que puede Si de cae Y si no juega Bint Juega de top Mañana en el gym no ha ups No ha ups, tú Ay, Dios mío Que rico, bebé Bruxnix no está a tu Aún ni siquiera estamos... Ya, pero por eso, seguir mirando, tío Ya, es lo que yo estoy mirando Mario, ¿qué vas a hacer si te enfrentas a David Guayao? ¿A Yaoi la ganas? Sí Y además con Paco ¿Tor va a querer? ¿Tor va a querer? Jugar 100 Pues escúchame, si juego ha sido intento jugarme en Asus A no ser que lo piquen ellos Ya ves Y la misma estrategia que he hecho contra el Sia Contra el ON No creo que piquen en Asus A ver si me entienden, ¿no? O sea, ¿no tiene sentido que puedan jugar dos personajes en esto? No creo No creo, espero que no Nasus Chavales, este Esto está genial Esto 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 está genial Esto Esto está genial Oye, oye, chavales, va en serio, coño Dime, dime Yo también, dime ¿Qué? ¿Qué? Oye, ya han matado a Bruno Estás chavales, el Pity ese Un Pity de la prisión Que hay mucho esperando el rival Ya lo tenemos elegido Es que... Lo que pasa es que falta porque... Acaba en la otra partida Ufff... Bueno Exacto, tiene que estar... No, eh, molan, eh Estás jorrando con esto A ver, eh... Si me rayes en una puta botita Que sean tres tallas más grande mínimo Que jodas La circulación no te iba a llegar No te llega Mira, estoy más rojo que mis ojos Mira, estoy más rojo que mis ojos Me meteré incluso una cinta, eh Vale Toto Toto Tu, hay que acertar ese rojo Me voy... Chavales, me tengo que ir a casa Ahora vengo Ahora vengo 30 minutos esto Vale Vale Si queréis banear a Leona Yo en el bot No banearé a nadie Tu Hay que parar, hijo Hay que parar, bro Le gano Le gano, le gano No puedo terminarme por... Eh, weki, ah... No, la vas a hacer Eh... La palabra Es que la movida Está muy bueno El nivel El nivel Que no, que no va a pasarte conmigo No va a pasarte conmigo Abrete entero, porfa Es que no aquí Yo creo que el vivito es el que va a jugar Cajo de puta Joaquí, cabros Dios Tú Por favor Rodri, bro Mario Por favor, tío Es pesado el león Leona igual ha tomado por culo Leona ha tomado por culo Leona ha tomado por culo Es que tiene un millón doscientos mil Y intentaría asegurar la Miss Fortune Y quitársela Porque también tiene setecientos mil Si, si antes han jugado Miss Fortune Has jugado a Lucian Porque le han quitado Jean y Miss Fortune Se iba a jugar a Jean seguramente Vale 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 mi madre Eh... A Lucian me lo como Ya estamos, ya estamos No, 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 no A ver la anterior Y la que se va a jugar No, la que se va a jugar Tú te dan con la que se va a jugar 4 minutos, tío. ¿Todavía? Somos primera selección, chavales. ¿Esto dónde se ve? En cuadro. En equipo, en equipo. Si tenemos la primera elección, vamos a asegurar algo, ¿no? Ya hemos dicho que juegan ellos, que queríamos jugar nosotros. Había un personaje, ¿no? Vaya cópito me ha hecho, ¿no? ¡Karen! ¡Karen! ¡Karen lo juegan bastante! Seguro que lo han baneado y podemos elegirlo de primera. ¡Karen lo vamos a intentar a la jala! Yo pensaba que tenía KDA, tío. Mario, con Garen, con Garen ganasación. No lo sé. Aguantaría. Me haría muy tan. Como pillemos un Garen, ellos se van a pillar a Egnar y ya va a reventar. Puedo con Egnar, hermano, aunque sea counter. Lo sé, lo sé, ¿eh? Sí, sí. Si puedes aguantar además y cerrar a Egnar, está bien. Sí, no, no, no. Junto con Egnar, a Egnar, hermano. Si no está en modo bestia, me lo follo. Lo hemos jugado en todas las partidas, tío. A ver, tiene... El Globfader se está jugando mucho, tío. Yo le quitaría a Binho. Sí, exactamente. Es que se está jugando la película ahí. Se está jugando mucho. Es el típico... Quito, a Binho, a León, ¿y a quién más? ¿Y a Zem? ¿Y a Zem? Sí. Sí, por favor, a Vicente sí que me puede joder, ¿eh? Vale, pues ya está. Voy a quitar de primeras. Voy a apuntarlo. Zem, Leona, y Mick. Vale, y de segunda. Pensad más. Pero pensad mucho porque quizás piquean en el medio y nosotros solo hemos pensado más para el medio, ¿me entiendes? Juegan mucho de media, Luz. Pero eso nos da igual. Juegan mucho de top también a... A Xion. Yo quitaría... A Mumu también lo quitaría después. Y lo están jugando de distintas cosas. Lo han jugado de Fungle y lo han jugado de... Y esto de 35, 15, 8 y todo eso. ¿Cómo ha quedado? Victoria. Si en la segunda cogen a Mumu, ¿cómo punteramos a esa Mumu? Con la... Con el Ecarim Wares tú ganas a Mumu. Sí. Pero se ha pillado a Mumu, ¿verdad? Suena, de 23, ¿eh? A mí yo creo que en botlane, yo creo que... Estos son buenos, va a haber que estar concentrados, la verdad. Bueno, la movilidad es la última, tío. Al nivel de David. Yo lo dejo... Voy a megar otra vez, chavales. Y ya mitad de partida veo. Si me lo prendo, no me lo prendo. Es que es inevitable, tío. O sea, al final... Sí, ya lo sé. Sí, a mí me lo detuvo. Pero es que tío, yo va a meter que siempre. Tío, esto es tu casa, tío. Hay que tener el prospecto, hermano. O sea, punto. Es que no, es que no. ¿Sabes lo que te he ido? Hombre. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Muchas gracias. Un minuto, yo creo que. Sí que puede ser... Esta puede ser una partida bastante interesante. Las cinco ya. A ver... Sí, claro. Yo esto... Si me puedo estar aquí hasta las siete, mínimo. A ver... Sí. Por nada, tú. Sí. A ver, si perdemos, luego vamos a consolación. Claro. Ya, pero igualmente, hermano, interesaría la copita, ¿no? Yo creo. ¿Estamos todos pensando en eso o qué pasa? Si no, no va a perder. Ah, ya me gusta, Bruno. O sea, aquí se juega a claspara pensando en la copita. No pensando en el premio de consolación. A ver, chavales. Hemos dicho entonces los baneos esos. Jugamos en la composición la típica, lo intentamos. Y si no, vemos, no. Intentando asegurar desde el primer salgado. Vale. A ver, chavales. A mí me da igual jugar panción o tal. Pero claro, si van a hacer la de siempre, la de los putos tres van hacia mí, pues entonces me van a jugar. Es que en verdad... No creo que no van a banear eso porque hay uno de sus individuos que juegan. Es que, tío, igualmente es que yo me pongo a ver aquí los KDA, tío, y digo, soy una mierda, tío. Soy una mierda de jugador, la verdad. No. No jodas, tío. 7 con 8 de KDA, tío. Pero eso es mucho. Es que es un huevo. Yo nunca había visto 7 con 8 de KDA. Lo normal es 2 y pico. Tío, yo ya con Garen creo que lo miré el otro día y tenía 4 con 10. Hermano, 4 con 10 está que te cagas, tío. Creo yo. No, 4 con 10 está muy bien. Es el doble. Lo único que te falla es lo del control de mapa. Lo de que lo asesionado muchas veces no invocan a un KID. Y no sé saber al número que... Mira, cómo huele tú. No, pero no está fuerte, ¿eh? O sea, no es un plan. Para mí no, al menos. Ya, ya. No, ahora mismo no es el de la mano. He visto a Garen. Vale. Hemos dicho que baneó a Shen, León, Mansoyo. Mira, 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 está amorosa. Está amorosa. Por el que te cagas. Me alegro, tío. No, no. No, vale, bien. Vale. Han baneó, ¿eh? Es real, ¿eh? Sí. Yo no puedo... Pero solo tú. Sí. León ahí vi. Bueno, claro, si es que León ha dio un millón doscientos milas que no. No, 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 no. Joder, no. Es que demasiado. A ver qué pillado ya está. Hostia, ya, tío. Ya empieza. Ya se. Ya empieza. El panzón, tío. No, por favor, no me quites a Garen. No me quites a Garen. ¿Qué te hice? Por favor, no me quites a Garen. Por favor, chicos. Por favor. Por favor. Bien. Bueno, bien. Por favor, Joaquín, Garen, gracias. Te quiero, tío. Eres el puto mejor, tío. Venga, tío. Venga, venga, venga. Esta es la partida, chaval. ¿Huare quieres a Bolívar, entonces? Sí. Independientemente de lo que jueguen, ¿no? Sí, vale, yo. Vale, yo lo... A ver, lo único es que si dejamos la Bolín libre, nos van a coger... O sea, yo cogería a Miss Fortune ya... Ya, o sea, ya a Nautilus. ¿Qué? A Miss Fortune ya a Nautilus. Bueno, si yo digo a alguien que... Quítate el Bolívar, que no lo vean, por favor. Acá, déjame un momento, Joaquín. Dime, bro. Que ya a Nautilus, que ya a Nautilus. Vale. Quiero que viene a Bolívar, que no creo que viene a Bolívar. Vale, voy a jugar contra... ...Keylin. Yo también, si fuese tú, Brunis, pillaría a la Miss Fortune, ¿no? O bueno, en verdad, jugando contra el Keylin, es que si me la banean. Y tengo al Baneado, que es el Kano, que lleva a Keylin. Timo, Timo arriba, ¿eh? Timo arriba. Bueno, para. Eh... ¿Tengo algo que pillamos ahora? Eh... ¿Cómo lo ves? Yo pillaría a Miss Fortune. No sé. Dale, dale. Tú puedes jugar Silas Korki contra este equipo, ¿eh? Pero vamos a esperar porque a lo mejor Garen en medio... No, 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 no. No. Sí, 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 de verdad, que no se me da bien Garen en medio, ¿eh? Nada bien, de hecho. O sea, yo con Garen necesito... Necesito cancha para correr. Pero que se va a jugar contra Timo, tío. Que no, que no, que me lo he hecho... Me lo juego con Garen en Timo, no te preocupes. Vale, ya está. Está bien, confiamos en Maren. Claro que sí, chavales. Que no es la primera vez que voy a jugar con un Timo y yo me enfrento con Timo muy fuerte. No, como Timo es cacho con Dermar, pues me lo he hecho. Pero está bien, ¿eh? Es que Timo luego en las tifas va a hacer una puta mierda. Claro, hermano, yo a Timo, a mí si me quiere silenciar, le entro siempre con la E. Porque la voy a dar, sí o sí. Nos falta el medio, que hemos dicho que jugaba mucho Lux, y nos falta el Subborn. Nah, pero yo a Lux no la ganeaba, ¿eh? A Mungu o Blipta, también he jugado mucho Blipta. Vale, vamos a quitar ya su Lux. Y... Falta el medio, quita Lux o lo que quieras. A mí... Es que, tío... A ver... Y para pillar... Hola, Lux, y te juegas a Xilas. Vale, quillo un boli primero, ¿eh? Vale. ¿Hukkon? ¿A quién han baneado Hukkon? A ver, yo tengo bastante buen cadena. Ah, por... Bueno, se puede. Eh, ¿a qué baneo? ¿Baneo a Lux o la dejo? Y baneo a otro Subborn. Rollo Blipta. Vale, aquí ya está. ¿Tú crees? Ya hemos baneado un Subborn, ¿eh? Es que no... No sé. Es que... Es que, escúchame, yo creo que Lux... Es mejor para el Xilas o para... Más que A. Tío, pero si es que Xilas luego cuando le engancha va recto, hermano. Ah, por él. Ya, pero ya le ha hecho mucho daño. O sea, daño que me va a hacer ella. Si le esquivo la Q... O sea, si la aguanta la Q... Es que la no sé si esa. Tienes que esquivar la Q y le da la puerta a la Luz. Y eso es lo que tiene Xilas, que corre mucho para esas cosas. Uf. Mira. Ahí. Bueno, a ver. Pues esto es básicamente lo mismo. O sea, le esquiva la W, la E, y ya está. ¿Por qué? Si tenemos que piquear los dos. ¿Bolivia? ¿Le piqueo? Sí, sí, sí. ¿Bolivia o no? ¿Bolivia? Sí, sí, sí. ¿Bolivia? 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 Buah, bro. Es que si Guare viene... Vale, si Guare viene... Vas a jugar otra vez. Mira este bolito. Sí, no. ¿Vario, Sintra? Dime... Ya estoy. Es que eso que... Estuvo a la hora de... Bueno, con la Luz. Venga, a hacer los intercambios. Yo me espero porque me voy a liar. Espera, espera. Espera, espera. Espera los cambios, Joaquín. O Mario. Espera, te vas a dar los cambios. Ya, ya, ya. No, no. Es que no quiero liarla. Es que la lío, fijo. Pero bueno. No sé si lo que la lío. Me gusta. No sé si lo que la lío. No sé si lo que la lío. No sé si lo que tenía medio guillón, ¿no? Hmm. Así que... Tenía mucho, sí. Así que... Ahora no me suele. Bueno, bien. Vale, vale. Venga, va, venga. Al testa servido, bro. Hostias, hostias, hostias. Que te tiro la lámpara tú. De verdad. Que esto sirve tú. Que yo lo hago, de verdad. Al menos con los claros lo estoy haciendo, hermano. La pala, hermano. En plan... ¿Sabes? Sí, sí, sí. De verdad que sienta bien. Y más cuando... ¿De eso de las runas bien? ¿Todo bien? Está bueno. Está muy... Está contento. De verdad, de verdad. Las runas las tengo bien. ¿Tú las tienes aquí? ¿A mí no? Sí. Además están perfectas. Venga, va. ¿Chavales, coreana? Coreana. Coreana, no te vuelvas a ver. Venga, vale, vamos. Coreana, coreana. Rodri. Se gana. Se gana, se gana, se gana. Yo tengo el Spotify aquí abierto, tú. Quítalo, que nos quita la conexión. Tú, intenta, tú, quitar todo lo posible para ganar todo lo posible. Pero, ¿eh? Ya. ¿Eh? Sí. 24 MS. Nunca había visto esto. 30. Yo a veces he estado en... Nunca había visto 31 MS, tú. En 10, así. Cuando juego, solo juego, es que está al directo. Mira, mira, ya está al 90%. ¡Qué locura, bro! ¡96, bro! ¡Madre, loco! Y eso que tengo una fibra de mierda de 50 megas. ¿En serio, bro? Son 50, eso es lo mínimo. Lo mínimo. Pero, ¿cómo tiene 98, bro? ¿99? Vale, chavales. Lleva el taric. Pero esto también depende de los ganas, ¿eh? Esta barra. Vale, pero ya se me ha vuelto a su sentido. Sí, a mí también. Es por el directo. Es porque está grabado. Vale. Venga, chicos, chavales, venga. Que cuando este se tire la ulti primero y luego la E, o sea, es para que tú entres también con tu combo de la R. Este es Syndra. Syndra, cuando lanza la R, o sea, lanza muchas bolas. Y cuando lanza muchas bolas y luego le he dicho a la E, todas las bolas van en todas las direcciones y es un R. Yo primero. Vamos, vamos. Igual que nos. Buenas, chavales. Que buenas. Hola, hola, hola. Vale, la ARI. A la ARI se ha subido el corazón. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Venga, chavales. No, 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 no. El Tarius ha quedado mucho tiempo. Puede que están empezando el raid, o a lo mejor esto esté escondido por aquí en algún sitio. Se está haciendo esto. Sí, estaba escondido. Sí. ¿En serio me vas a dejar...? Bueno, ¿en serio? Va, parece que el Temo... Quiere... Quiere el mambito. Quiere el mambito. Juega el ataque. Ay, qué malo soy. He fallado el puto aquí. Ya, lo veo. No, no lo tiene guardeo ni de coña. Voy. Entra, entra. Me voy, que estoy tanqueando mucho. Vale. ¿Lo matas? Sí. Vale. Oye, ¿no? No es muy worth, ¿vale? Porque se ha llevado bien. Ya, ya, ya. No, no, no era la first. Cállate, que ya nos hemos llevado mucho. Sí, sí, sí. Es worth. Yo ya me he llevado al primero. Claro, claro. Quiero que pase ahora, eh. Voy al crack. Vale. Va a faltar el cubito. Me guardo el stun para ir a medio. Ahora. Vale. Nada, ya no me lo guardo del mambito. Me viene el joder amigo. Vale, ya viene el joder amigo. Vale, no, no, no. Vale, cinco segundos si tenemos en esto aquí. ¿Eh? Bueno. Me voy a venir. No es mala, eh, nadie. Ya, ya. Este tío tampoco es bueno, eh. Esquineada. Voy. Ralentizada. Vale, todas horas. Voy al crack de... debajo. No. Igual esta policía podemos seguir por el saludo. Me lo ha robado. Me lo ha robado. Está aquí traneo, ya. No, pues... No tengo que ir. Me lo ha robado. Me hackeo yo. No tienen cuarto aquí, eh. También te lo digo. Sí, pero están pujeados. ¿Qué quieres que haga yo ahí? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Vale, está bien. No pasa nada. Él solo lo decía, hombre. Guare, tío. Qué bien. No guardo el TP. Vale. No hay dragón, eh. Si. Ya, vale. Sí. Sí. Claro, vale. Porque ellos tienen el cangrejete. ¿Tú crees que la matamos a la Caitlyn? Está bien. Tengo prender y todo. No. No. No, no. 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 en el dragón vale, vale vale venid, venid oh no, no vale, con el dragón está ahí la área vale, seguimos este temo, este temo está puseando huevo entra otra vez, pero por el malo atrás por aquí anadoto anadoto nada, este temo está mega trolling roly, no tenemos seis, si no no hubiese montado no, no vaciamos puede limpiar esto rápido tengo un mil novecientos de orza No tenemos flanquita Yo tengo 1300, está bien Voy a comprar un espadón t2 Con cuidado no voy a hacer mi espacio entero Y voy para que a level 6 Que son 2 o 3 holedas Nos hagamos la baja Espadón y espadita ar No tiene flash el Taric Yo si Yo puedo hacer un engage fácil con flash básico, flash Q, como sea, flash ulti No tengo... se me ha cancelado la bola con un minion pequeño Ya, ya lo he visto Ah, listo, solo quería eso ¿Me puedes volver a ver a este? Sí, sí, voy a ir a buscar a este No, que no puedan, simplemente colócate por aquí que no puedan, ¿vale? Tengo R ya Yo no ¿Puedes pulear, bro, que tengo nada? Sí, 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 claro Un par de minions más necesito Vale, voy a flashear, ¿eh? Lo siento, tío No, 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 está bien, está bien, está bien, buen intento, buen intento, buen intento Suena culpa, tío Estaba yo muy buceado No teníamos guardia, estaba yo buceando otra vez Tengo que comprar vision, ya está Y es que no No, con la pena saqué Lo siento por esa bajita al... al... aquel Tengo algo, pero... Voy a medir Cuidado que está el trato también, ¿eh? Ay, tío, qué asco de pensar Yo no estoy con la pena El trato también está haciendo ese crack Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? Vale, ahí, ahí Vale, Rodney Bueno, si le das el ganchito... Joder, le iba a dar el gancho No sé dónde está Temo Bueno, pero está apurriando Vale, vale Vale, vamos por aquí y te enfocáis a San Boreal No lo vemos al medio tampoco, chicos No, al medio está Por el medio del interior A ver, tío Si me pones un ward por aquí, ¿verdad? Si me pones un ward por aquí, ¿verdad? Eh... un monte de un PP Vamos aquí y... No puedes salir de carne Vale Voy a ir para allá, vamos a ver Vale Me está intentando molestar todo el rato, pero es que me subo a la polla, ¿sabes? Yo me espero aquí Está igual, está guardeado, eh Brother, 900 de orito otra vez Volvemos, venimos con R y ya está Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui Estoy llegando con ulti, eh Estoy llegando con ulti Me puedo dar la vuelta e ir a por Temo, eh Si vas a por Temo... Que sí, que sí, que sí, que lo ganas, Mario Que lo ganas Vamos Vamos No puede ser Vamos Que bien lo han hecho, eh Que bien lo han hecho, joder Se ha ido a un toque el Temo, tío A un toque, bro Vale, vale Si no podemos entrar, voy a ver otra vez Hay dragón Hay que pelearlos, rode Tengo ulti Aguanta un poquito a que llegue el guard y pusimos esto No sé dónde está Temo Cuidadito, eh Cuidado Estaban por eso, ¿no? No, 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 no No, 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 no Buah, buah, chavales, chavales Vaya bukake Vamos, vamos, Joaquín No, 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 no Te mueres, eh Te mueres, eh Bien, bien, Joaquín Bien, bien, Joaquín, bien No me lo creo, hermano Bien, Joaquín, bien Bien, Joaquín Yo voy a intentar llegar, eh Voy a intentar llegar Aquí tienes un TP No, no tengo TP Estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo, eh No se lo hace, no se lo va a hacer No se lo hace, no se lo hace No se lo hace, no se lo hace Estoy yendo, estoy aquí en mid, estoy aquí en mid, estoy aquí en mid Entra ya, entra ya, entra ya, entra ya, entra Estoy aquí, estoy aquí No tenías smith No tenías smith No, no, no Es paleo, eh Nadie también va Chavales, parad La estamos liando, eh La estamos liando, chicos Vamos a pararnos Mira al top Lo veo 20 segundos Si no tienes PP, voy al top Se me jode, tú Está sacando mucho barbeo, eh Me tengo que quedar en línea mucho, tío Lo siento, chicos Bien, chicos Ahí abajo, bien, chicos No quiero, garante Abajo, abajo Es que te cagas Mira ese Nada, nada, nada No se interesa Es que... No tienen mana, man No puedo llegar la otra Y yo tampoco Voy a... Voy a... Voy a comprarme el... Sí, sí, sí Al cerradoro Descente de las frutas Vale Ese es el área Voy a... Vale, pues esperamos a Wartek Te puedo darles La killing da un shutdown Que flipas Porque va a 3-0-3 Vale Pues vamos a ir a instrucción, eh Qué buena Rodri Qué buena Rodri VAMOS Listo, cabrón Qué buena Chicos ¿Tiráis bot? ¿Tiráis bot? Subo a nivel 10 Bien, bien A ver Harry me llevo el torre, tú Voy a entrar en medio 3... 2... Voy Cuidado Tiro para... Para el crack Quiero Blue Me pone a prender y todo aquí Ok Quiero ser Blue Por favor No, no, no Me refería al suyo Se lo decía Rodri Y vamos a... Estoy yendo Estoy yendo Voy le he e Joder, como se le ha hecho último, tío ¿Cómo cojones ha hecho eso, bro? ¿De pavo? ¡Oh! Hay que detener otro en la abajo Ya no tiene plaquetas Ahora podemos detenerlo Me tengo que ir Vale, vale, vale Si tienes Smaid te puede... Vale, 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 vale Entró con ulti, eh Has gastado la tuya Sí, para limpiarla, para que no nos empine la torre Podemos aguantar aquí un poquito más Lo está haciendo muy bien, pero yo también Yo también estoy de puta madre Voy para allá del Tiri Tengo ulti en 39 Yo tengo 2 metros de oro Eso es, eso es Nosotros podemos estar aquí tranquilos Ahora me movamos empate y yo tengo 2 metros de oro al baqueo, ¿sabes? O sea, estamos juntos Sí, pero no quiero que me tire la torre Vale, vale, aguantamos a que se tiene el Tiri Ahora voy para allá, guarde Que mal lo he hecho, Rodrigo Lo siento yo, Asio ¿Vamos a dos? Sí Y no te la llevas, tío Vamos a tirarlo todo por el tope ¿Tenéis Heraldo? Sí Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Que tengo de moler, bro Se van a hacer dragones, tiramos todo Claro, claro Hay que tirarme ahí Tranquilo, bro Tranquilo Tenías que haberlo tirado antes Sí, bro Mucho antes Seguir, ¿eh? Seguir a otras hijas Ahí va O sea, Rodri, tú y yo O sea, Rodri, tú y yo deberíamos ir al medio, yo creo A dragón no llegamos Seguro que van hacia Vale, he dado a 60 Tengo de moler, ¿eh? No veo a nadie, chavales Ya les tenéis a todos Tiros Ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes Ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes Calculated Cal-culated 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 Rodri, tienes... Cuidado, chicos Estaba en el límite, tío Bruno, por ahí, por fin Estaba en el límite del rango No sabía si llegaba Muy bien, chicos Muy bien, chicos Me golpe aquí Pulsiate esta Vamos, si vamos, estoy bajando a ver Chavales, a ver los movidos pa'mi No, no tenés supercoración No, no tenés supercoración Cómo corre el puto oso, tú ¡Como corre el puto oso, tú! Le dejo de pelar Intento esquivarle menos algo bien Mira a alguien Está pillando Está por abajo Venga va Ojito que entro por aquí Creo que va a venir a por aquí Está por aquí Vamos por River Ojito abajo Estoy yendo a toda polla Ari también viene Ojito que pilla a Ari Lo tiene guardeado Vamos a por ellos No no chavales Focus en objetivos Mira el timo Dale Podemos tirar Bien, bien, bien Joaquí tío Es que te juegas a mi fortuna Hermano Ya la sacas por la rata Hermano Si pillo a Ari La vuelo Las tuneo Yo las tuneo en 3 segundos Aguantar Aguantar Espera Cuidadito con Temo Con los cegados Y todo eso Sí, sí Tirar, tirar Qué daño insisi bro ¿De dónde ha venido eso Bruno? No, 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 no Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto No tenía ulti Si llega a tener ulti hermano Ah, eh ¿Has visto cómo estaba todo muy... Es que yo también lo estaba Notando que... Tiene el ulti Pues probablemente Tiene el ulti Tiene el ulti No le matáis No le matáis Vale, vale Le hemos forzado a ulti Le hemos forzado a ulti Yo... Yo... Yo dejaría de pelear Voy a ir a top Voy a ir a top Voy a ir a top Si a lo que llego A lo que llego me regenero Dejaría de pelear Y... Y... Buscaría... No, objetivos El dragón Y... Y el Nashor Tú Sí que se nos han igualado mucho Tú Uy, está Voy Fuera Lo hemos quitado Real Por qué no me pilláis De las dos No, no Yo creo que puedo Ha sido disuasorio Más que nada Aquí Cuidadito chicos No estoy, eh Chicos No estoy, eh Fuera 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 Joder Tío Me voy a ir para atrás Si me voy a buscar un teleportio Necesito un poquito de farming Yo creo que se puede salirme de más Segunda No tengo... No tengo ulti ¿Y la Mari ahí? Voy aquí yo, eh Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, necesito el voto Comprar Sí No vale mucho Sí Es verdad Yo es que no puedo poner otro Hasta que no me lo quiten No lo... Sí, yo he dejado aquí uno Que igualmente como... Cagón, dragón Cuidado, mirad Cuidado, mirad Cuidado, mirad Cuidado, mirad Cuidado, mirad Cuidado, mirad Vale, cuidado Vamos, estoy yendo Cuidado, mirad Cuidado, tío, me ha dado el veneno ¿Quién ha matado a la Ari? ¿Lo te lo has llevado tú? Eh, sí Lo siento Lo siento, tío No, 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 hombre No Dragón, dragón Dragón, chavales Venga, vamos Cuidado, cuidado, tú Ojo, ojo Fuera, fuera, fuera No, no, no No, no, no Bro, que me he ido ¿Qué hacéis? Pero si me he escapado Si era disasorio, tío Disasorio Vale, vale, vale Eh, eh El dragón directamente Ahora es un puto dragón Tío Bueno, que no, pero tío Que no, que no era la intención ¿Cómo voy a entrar contra tres, por Dios? Guardé al dragón Que te calles Que no voy a guardar al dragón Por favor, Mario Guardé al puto dragón Por favor, voy a morir, tío Pero guardélo desde aquí atrás Chavales Desde aquí atrás Ya, pero ya no Y concentraos en lo que estamos haciendo Da igual que aún no haya salido mal Se sigue Ahí Nos acaban de quitar el dragón Y no nos hemos ni enterado De que se lo estaban haciendo Nos hemos empleado Pero que estaba este ahí Sin guardar Ni siquiera, ¿sabes? Pero porque sigues discutiendo con él ¿Ya? Si esto lo vamos a ganar, chavales ¿Habéis visto cómo voy? 180 con tres objetos ya Con los dos completos más el este Te ponen esta relación al dragón, ¿eh? Yo creo que no Porque acaban de volver con el dragón Mazo Mazo, ¿eh? Hasta aquí abajo no pueden Está por aquí, demo Está todo guardiadísimo, ¿eh? Eso es, a ver si gastamos alguno por aquí Chavales, chavales, chavales Estoy yendo Ese demo está muerto Estoy yendo, ¿eh? ¡Varon ahora! ¡Varon ahora! ¿No? Sí, sí, podemos hacer varon, ¿eh? Sí, sí, sí Tienen más Ambos Tienen wards aquí y todo Guau, 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 perfecto Buanísima Vale, si me abro, no, tío Vale, baqueamos Reseteamos Y volvemos fuerte, chicos Va Mario, expulsea con el... ¿Tienes 3? No, pero voy aquí Voy a tirar bot Perfecto Hay que ganar bot y medio En tres minutos Medio está... Medio está a punto, ¿eh? Chavales, medio está a punto, ¿eh? Mirad la torre Sí, 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 ya lo sé Y Vod también, o sea que... Y tú, Mario, dale, ¿eh? Sí, 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 yo voy a fuego, yo voy a fuego Yo creo que nadie puede contigo ahora mismo ¿Qué dices? Eh, bueno... Tranel, sí Sí, Tranel, sí Chavales, no me muráis ahora, ¿eh? Ahora no, ¿eh, chavales? Vale, está muerto de buen putin Yo voy a tirar todo esto, ¿eh? Tú sigue Tú siguiendo ¿Qué buena? Me entro por bot Tenemos el bot, tenemos el bot Vamos con mal Vamos con mal Me mata a Thunder, ¿eh? No, 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 me mata Entramos Entramos Medio No, medio no A ver medio, a ver medio ¿Cómo está? ¿Vente, vente, vente? ¿Ande vais? ¿Ande vais? Tranquilos, venga, vámonos, vámonos, vámonos Venga, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Estaba tanqueando desde mazo de lejos Lo siento, Joke, tío No, 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 no pasa nada Sido yo porque estaba pokeando muchísimo, la verdad Pero queja les estaba poniendo morado, tengo que decirlo, ¿verdad? O sea, queja no estaba ahí por nada Vale, chavales, yo llevo la sangre Esto está hecho Hostia, Thunder En un minuto de agua, chavales, ahora no moramos A ver, a ver, a ver Te relajas, te relajas Te relajas Es que Mario, Thunder es el matatan que es por... Sí, claro, es como me tira la ulti Cago en su puta madre, uff Me ha quitado media vida Cuidado, eh, cuidado, que está Taris también, guarda Voy, voy, voy Voy, voy Vente, 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 Mario Voy Vale, vale, fuera, se tira la ulti Están en medio, están en medio, están en medio Madre mía, Joaquín, qué bu... Bueno Drake de una, Drake de una Y la condena, aburrida Pues llegamos, despego el agua Te tiro, despego todo Te mando, chupita Voy a medio, voy a medio Voy a medio, voy a medio, voy a medio Fuera, fuera, se nos saca a Nashor, dragón ¿Dragón? Se nos saca a Nashor Guardear de camino, guardear de camino, guardear de camino Es que has visto como le costó una Q, Mare Sí, sí, sí La verdad Ya está, de una, eh De una, de una, de una, de una Venga, bien, 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 chicos Cuarto y alma, chavales No, no, eso es el tuyo, pero Que va, que va, que va Y lo están haciendo mazo bien ellos Cuidadito, Bruno, por ahí Sí, sí, sí Eh, Wared, ¿te puedes ir abajo? Yo voy a baquear yo también, chavales Voy a ir a medio, eh Tiro aquí todo Tiramos medio Tiramos medio, tiramos medio Tiramos medio, tiramos medio Cuidado, cuidado, cuidado Tengo en 10 segundos ulti Vale, pues me voy a medio, ahora sí Cinco Tengo ulti Voy, voy, voy Estoy tanqueando Estoy tanqueando Chavales, chavales La torre, coño La torre, la torre La torre Radry, vete Escudito, ¿puedes? Sí, sí podía, pero me lo estaba guardando Inhibidor y fuera, eh Tengo teleport Tengo teleport Acabamos con esta Vale, te pongo un guard aquí Gracias Tengo más dominios, gracias Bueno, pero los minions los puedes limpiar Chavales, ¿acabáis? Sí, acabamos ¿Acabáis? Bien Cuidado, quito, con Prandel Prandel, fuera Ya está Buena, chicos 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 Esto es GG Me han dejado jugar a la cara Matado a la cara Qué jod de puta A la vez dejado ahí a costa, yo creo Buenísima, Ebru Solo se estira bien Solo se estira bien No avanza tú Con efecto Bueno, dos más Bueno, dos más Dos más Dos más Dos más así Otra vez mirad la gráfica, chavales Acabas 6, 5, 7 Muy bien Otra vez más de un caso Ochoca 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 Tú mega de loca Es el que menos, tío Yo he hecho más que tú He hecho 6 bajas Tú, pero que ese Que garrapeñador soy Demacia Lo veis bajandero Demacia No te preocupes Aquí estoy yo Que no la consiguió matar de un combo Demacia 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 Eh, y que se pone parruco Oh Collejón Collejón Demacia del cielo Joder, chaval Eh Partidagas, eh Así es cuando Estos son los clases que yo recuerdo Estoy que creo que me voy a hacer otro porro Pero me voy a caer de culo, eh Jajaja Ay, no No Otra vez más No, hombre Velo, cabrón Igual no duran las partidas Pabila, Mario, pabila Oye, vamos a ver al otro equipo, ¿no? Ah, no, todavía está en curso Sí, creo que todavía Wow, Joaquí, Joaquí 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 Joaquí, cabrón Joaquí, marica Nos quedan dos más, eh Bah, bro ¿Qué pasa si ganamos? Que nos dan la copa ¿Qué hacemos con la copa? Pues mira, igual que yo tengo esta copa de aquí Sí Que es de la anterior clase Pues tú tendrías una copa aquí De este clase Y te dan un premio muy potenciado Te pueden tocar varias esquís Te pueden tocar campeones Me gustan las esquís Sí Te pueden tocar, vale Chavales, chavales Eh, 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 eh El R, V, V 4 con 1 de K de A Pero, pero, ¿quién? ¿Pero, quién? ¿Contra quién nos toca? Si no, pero, si no nos toca con nadie Ah, eres tú Te puedes mirar a ti mismo A ver Tú tienes 4 con 7 con la ¡Tienes robo, bro! 4 con 7 Está de locos Pero, tío, 7 con 8 Madre, bro No, no, está bien Mira el tío Houdini Nuestro equipo es muy balanceado, eh Si lo ves, si lo ves, hermano Es, no sé, ¿no? ¿No lo ves? Y dices, bueno Está bien Está bien, ¿no? Está bien En plan, pues sí, venga Pues Mario juega Ojo, tío, 3 con 4 Demo con Panze Con un puto Panze, hombre Si, lo suyo es estar por encima de 2 O estar por encima de 2 3 con 3 con Wukong Sí Es que pego unos capones con Wukong Yo, a ver Eh, bueno ¿Te importa que me hago otro porrito, Rodri? ¡Aaah! No, me importa, no, me importa Lo siento, pero Tú, pero voy a quitar el directo Sí, tío, que también ya para grabar No, no lo quito, no lo quito Que la gente se merece ver Cómo ganamos en el clase Chavales, estamos aquí a fuego No sé si nos estáis escuchando Estamos a fuego Sí Escucha, todavía no tenemos rival Creo que he estado ¿Tú crees? Sí No creo ¿Es eso? Chavales, ¿cómo estamos jugando? ¿Puedes? ¿Esto lleva ahí dos años? Qué vaca, ¿no? Reserva de Rodrigo Reserva de Rodrigo El Rodri tiene un Platino Eh, mira ¿Cómo que Platino? ¿Ahora nos enfrentamos contra Platino? Puede que sí Nos enfrentemos contra Platino Digo, me voy Esto lo que está pasando Es Macro Game, tío Eh, Joaquín Joaquín ¿Qué? Que well played, tío Otra vez Pero esta sí que te la carrileo yo Eh, la primera con el Rodri, eh Ayer Ayer la gané yo, eh Literalmente, o sea Gané yo Terminé todo Pero si yo lo único que me importa Es estar ahí en el Hermanos Es que el puto temo es Al final Al principio, mejor dicho Empieza a jugar como tu Pussy, tío Que no me daba Yo me acercaba con la cuble ¡Pum! Coyejón, ¿sabes? En plan Demacia Y de repente Y de repente tú como que Creo que ha sido con el nivel 4 o El 4 Sí, el 4 o el 5 ¿De repente empezó? Pum, silenciado, silenciado Silenciado Cegao, cegao, mejor dicho Cegao, cegao, cegao Ta, pum, pum Y yo Aquí está Es que es la puta del tío, tío Y eso que empezó con primera sangre y demás, tío No sé ¿Quieres un coracalía? No, tío, muchas gracias Yo voy a hacer un coracalía Yo si me preso un poquito más de agua Así que te lo agradezco Aunque en esta bruna Está dio mucho Muchas gracias Ahora también te digo De lo que estamos ganando Se enoja, tío Tú, Joaquí Hemos tirado 100 torres Y ellos dos Joaquí Ya la veo De hecho Cuando está hecho el cancer dragón Nosotros hemos tirado dos torres Es que Rodri y yo Exactamente Rodri y yo en un bus Hemos tirado dos torres La del bot y la del medio Y yo también en un bus He tirado dos torres de tope Claro Nos hemos llevado el heraldo Y ellos han llevado el dragón Y ellos han llevado dos torres Demacia Y nosotros luego Rodri y yo hemos roto después El medio bot Y eso ya es que es cuando ganamos la partida Ahí empezamos Me gusta Garen Me gusta Miradlo en general Podéis ver lo que ha bajado Te acabo de petar el culo A este Emote 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 Hemos perdido otra vez Y luego otra vez Fa, 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 fa Y miradlo Fa, 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 fa Jorge Creo que Y tú, 10 �� ¿Yo tanto tengo? No, pero Ware lo vamos a comprar ¿Yo cuánto tengo? Tú 41 punto Y 44 Si voy a Yo 31 Y Br ningún x32 Si Está un poquito Yo La Quilt con 31 El resto menos de 30 Es que esas cosas Luego ganan Oye, un Rakan, tú, en DG2, creo El support DG2, el Hylissan este El MyKids O el Nikis, eso, es verdad Hylissan es de Fnatic, ¿no? Pues en plan, tú, con 80 o 60 De visión Una locura Es que también cuenta mucho que ellos colocan Los guards, que para que no los quiten ¿Sabes? O sea, y defienden los guards Y es que hay muchas cosas ahí, ¿sabes? Que nosotros ni hacemos Nosotros al final ponemos un guard Y cogemos la información de ese guard No luchamos ese guard Porque no nos lo quiten, porque tal No Bueno, depende Muchas veces lo venden, ¿eh? El guard, ¿eh? Muchas veces venden el guard Ahora como en un rato uno Bueno, a ver Chavales, estáis full focus Para la siguiente No, el supo Os quiero redis, ¿eh? Eh, un jungla apenas puedes jugar Chavales Un jungla P, sí Tenemos que ganar Una más Y llegamos a la final Voy a ver, voy a ver Si apete que pueda Nidalee Nidalee Me gusta mucho Eco, pues se juega bien Amumu está tirado La juego Una mumu Diana Diana También Una mumu puede ser buena, ¿eh? Tía, la mumu no es tontería, ¿eh? Qué mal Aunque yo sé que iría priorizándole a Karen Porque sé cómo la juega Y no ha brillado todavía, jure Es que me apetece jugar un Yasuo, tío Yasuo, yo, ya lo voy a ver Ya ves Qué mal Yo no me jugaré Yo no te quiero dejar jugar el Yasuo, la verdad Porque de ahí Porque siempre es inteo Que siempre inteo El Yasuo No, en general El Yasuo Qué mal, tío Te juegas Yasuo Te juegas Yasuo, no juegas Fíjate Dale, me renta Perfecto Me he re tabazo, ¿eh? Mario se pilla un tank Y nosotros es Real Yumi Sí, pero es que el Jale es que no tenemos AP ahí Bueno, Malphite Más o menos Malphite es Real Yumi Qué más Podría Si queréis, puedo ir a AP Puedo jugar en ello a la Syndra No, hombre, no No es mala esa, ¿eh? Yo te lo digo en serio, ¿eh? Lo único es que voy a empezar muy lento Yo juego a Syndra de F Al principio es un juego caca Pero, pfff Si llega el minuto Si llega el minuto O sea, llegas la tiene Y ya está Cada vez que le puedo jugar también El putzack Pero sigo viendo Sigo viendo Que te juegues una pez Me molaría más un corte Drogs en línea Hostias Drogs en línea Drogs en línea Se tirtea Está bueno, ¿eh? Está bueno Es que no sé Lo veo contereable, tío Lo veo muy de solo Qué puto es Veo más fuerte Lo que estamos haciendo ahora Un combo Un combo rollo Dos, tres frontlines fuertes Y dos carries Y esto gana partidas, tío Es que esto llegamos Y nos hemos hecho todos los objetivos Y no pueden hacerlo Los defendemos todos Es que depende, tío Yo, por ejemplo Para jubilear Si no tuviera que Jugar frontlane Me cogería a Diana Que me muevo muy rápido Y puedo estar en varios sitios Pero si tengo que coger frontlane La momo está muy bien Pero claro Ya no hay tanto Vale a pez Hombre, si quieres jugar A Diana medio Me voy a jubilar Pero pues si la cosa está Que quería jugar a Yasuo Pues no, por eso Que el día de hoy cambiara No, no, no Que me da igual Que me da igual En verdad jugar a otra cosa Pues es que ese es el ganeo Que para jugar a Yasuo Necesitamos una combi De para Yasuo Y Claro Es que en Funggla Al principio Bueno ¿Tiene un Gragash? Uf, un Gragash me renta Si le manejas bien Un Gragash me renta Además esa P Es una opción Ahora la cosa es Cuanto tiempo lleva Sin jugar al Gragash Bien Pero yo que sé Cabales, ya tenemos rival ¿Qué? Los Tut Oh, hostia Han ganado Los del Diamante No, se han ganado Al Platino No, es al Platino Pero También te digo Que estos son Dos platas y un oro Y hay dos platas dos Y un plata uno A ver cómo han quedado Uff Este pibito Se ha jugado a Tristano Y Tristano No sé por qué Me gana siempre Las últimas dos partidas Juegan aquí Y no se ha jugado a Tristano Se ha jugado a la tercera Se ha jugado a Sibir Se ha jugado a Ace ahora Juegan mucho Caterina Sibir a Ace Yashuo Casadil Le doy una 3 Bueno, de Kaiser Darius Y B y Nune El 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 La va a ir casi seguro Con B El pibito este Juega mucho en Autirus El support Ha jugado también 3 Set Ya, ha ganado A 2 Que ha jugado ahora Con Leona Y con 3 El top El top El top ha jugado Morde No, ha jugado Darius Y el otro Uf, yo venería una a Cali Que hay un tío que juega en medio ¿Vale? Masterius Ah, bueno, no No, he tirado a Cali Aquí hay uno con Cali 5,000 puntos Duelist S1 Dames El Evolucionate Unbox es el que ha ido en medio Ya ha ido en una con Yasuo Y la otra con Casade A ver Yo digo Que esa Fiora Me da miedo A mí también A mí también Del Duelist S1 Dance 100.000 puntos con la piel Sí, el Duelist S1 Dance Estaba jugando todo 91 partidas, winrate 63% No me gusta El del Duelist Joaquín, que ahora no me gusta Te lo digo ¿Cómo podemos banear? Gracias Yo banearía a Cali también Porque el Paco lleva a la 2 Igual que digo La risa que se me va Pues la raza, Miguel Te lo juro que me duele la tripa No, no, menuda risa Le ha rentado venirse aquí O no, me cago Me he venido con el Audi, chacho Madre loco Fiora, a Cali Sí Fiori y a Cali La vi también Bueno, sí Yasuo, tienen dos Yasuo A ver, somos first pick Somos segundas Somos segundas ¿Cómo lo sabes? Aquí lo pone Vale, sí Te juegas panción Espera Le empato Pero que no se lo iba a creer Le iba a decir ¿Eh? ¿Quieres un uno pa' uno, bro? Vamos ¿Vamos? Tú, tú, póntelo Póntelo, antes de empezar Va Chavales Voy a echar un uno pa' uno Ahora vengo Con la otra cuenta, digo Pero que no se puede, mamá Que está el roce aquí con esta Que te pares, tú Mario Eh, Joaquí, ¿te relajas un poco o qué pasa? No, no me relajo Uy 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 El Colacastra de puta madre A mí me está viniendo bien desconcentrarme un rato O no, es que el Mario renta Drog sigue él A ver, pero Tenemos tres bans, ¿no? Espera, te confirmo que me ha hecho el porro Que la pega otra vez Bueno Te la confirmo A ver Eh, de support El Nautilus lo va a jugar Puede jugar Puede jugarlo, eh Pero también puedo jugarlo, tú También puedo jugarlo, yo Pero ellos son Ellos son first pick Tú crees Yo creo Si no Podemos jugar a la de ¿Vas a jugar vosotros? ¿Vas a jugar Warretu, Diana en medio Y Jarvan o Trun del de Zungara? Si, si quiere, en cambio Si va a jugar media vez Si me juego Vale, ahora es caso Tut, tut 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 ovo Todos Urgan Tetas Todos urgan tetas, vale Todos urgan tetas, tú También 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 Una Tula Una Una Tula Traigo No Un Un Totito 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 ¿Qué es eso? No, Totito Ah, un Totó Ojo, que también También Una Uruguay 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 ¿También Uruguay? ¿Trundel contra Bolívar ¿Tú crees que lo gana? Tiene ¿Eh? ¿Eh? No lo sé Teta Uruguay Teta También Uruguay Teta No, puede ser El Joaquí El Joaquí Teta No, Joaquí Salmen No se ha silenciado ¿El Joaquí No se ha silenciado? Yo creo que lo sé Puede ser Ha dicho Mira, tío Hostia, hasta la polla De esto Un par de chupapollas No paran de decir tonterías Tío, no se ha silenciado Hostia, estamos hablando ¿Ves? No, 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 no No, 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 no Silencia buena, gente A ver Pero qué silenciado Que estoy hablando, tío Pero no te callas A ver, a ver Me queda un 2% de batería Tío, en el móvil Pues tío Yo me voy a ir a Bolivia A Fiora Van a jugar a Videfunga Mira ¿Te juegas antes contra un Boliviar? ¿Con quién? ¿Con quién jugamos? ¿Para matar a Boliviar? Es que tampoco es matar a Boliviar Si es que Boliviar es un... Boliviar es mucho, muy fuerte Si Boliviar es esta fuente Con la verdad es tío Yo creo que para Boliviar Que juega a Videfunga O si no a Iván de... Yo quitaría a Nautiros O cogemos nosotros al Boliviar O cogemos a Videfunga Baneo a Fiora Baneo a Videfunga Y Baneo a Cali Y buscamos el Boliviar nosotros Vale, pero yo Boliviar no sé Aunque lo he jugado Ah, no, no, no Yo me refería a Paraguay A ver, ¿cómo vais a jugar, chavales? Es que... Decidí... O voy a jugar Keylington Decidí luego si todos mis o Junglan Venga, va Pues te va Jarvan o... Es que Jarvan está muy fuerte también Con el mismo tipo de equipo que lleva Espera, pero... Espera, ¿por qué va a ir Jungla? Porque quiere que la mete ZP Ah, vale, vale, vale ¿Estamos seguros de este cambio? Sí Joaquín, dímelo ¿Sí o no? Sí Lo estamos seguros Vale, ya está Gracias Vamos Jarvan Yo te diría que entonces Metemos a Lissandra Metemos al Pantheon Y jugamos abajo Rodri Otra vez intentando El Nautilus Y si no Y si no Catelyn Con Leona Uf, que lindo Leona es muy segura, eh Ya, por eso Son... Me parece un combate Lo que tendríamos Con Catelyn ahí Jarraseando Con la Leona entrando El Jarvan entrando A Lissandra pudiendo congelar Y el Pantheon Yo creo que hay daño suficiente Y reventamos A Kale, eh ¿A qué? A Kale A Kale Mario, tú a Kale Te la follas No, es que Ese no va a jugar A Kale me la follo Con Pantheon me la follo En early, al menos Porque en late Ojo A ver, si contamos Con que no le van en Pantheon Que esa es otra Claro, o sea A ver Hay que contar con que no le van en Pantheon Porque es Casi van asegurados siempre O sea Sí, o sea En las dos partidas Que nos hemos echado Me han baneado a Paz Sí, y ayer también El alucinación Ese va a jugar medio ¿Para qué te digo? Sí ¿Qué es medio? ¿Qué es medio? ¿Te prefieres quitar? ¿Y a quién no baneamos? A banear A banear A banear A banear Baneo a Kale Dos Baneo a Kale Baneo a Kale Y no banea a Bolivia ¿Tú en medio Puedes contra un Yasuo? Yo a Yasuo no le temo La verdad Pero Joaquín ¿Vas a jugar? No ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Va a jugar el Brunis Vale Y el Ware medio Sí Y el Ware medio ¿Vas a jugar un poco sus joyas? Ware te estoy diciendo Vale, yo te baneo a Kale Pero entonces se queda Brunis Contra Big O contra Bolivia ¿Te parece bien, no Brunis? Sí No lo ves mal Perfecto Si no era lo único que quería Entonces baneo Ah, a Kale Así Hora Y a La La Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Joaquín Sí Típico Garen Baneo Me cago en mis muertos Me ha gustado jugar Si es que has ganado hasta último Han dicho esta gente Casi mejor que no Han baneado a mis muertos Joaquín Por favor Una ASI Es de Real Yumi Para el Real Yumi Necesitaremos Bueno, sí Con Lissandra Y con Darium Podría ser Y hay París ¿Dónde va a haber? Ellos tienen ¿Te imaginas estar en el chat de los otros chavales o qué? Hay como locos y nosotros aquí en plan Ya, la larga la hace de ellos Kaling Nautilus No, bro, bro Kaling no, tío Una ASI Si ya hemos jugado eso esta mañana y hemos partido, bro No, 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 no No hace La Nautilus Les quito a el Nautilus Se quitan Bueno Mami Claro, por eso ¿Cojo al Nautilus yo? Porque Nautilus es seguro, ¿no? Eh, no, a ver, puedo No, ya lo picamos El pantheon O el Dario, ¿qué vamos a jugar? Yo pillaría la de Vale, pues piquéate Kellen Sí, seguro que la fuga es No quiero seguir No, Kellen no tiene contra Venga, por eso Ahora es una palma y está sin el culito Eh, a ver, tocamos a ellos Y vamos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Un pedazo de huesco Que te apaga el ordenador Aparece el ordenador en el piso en frente Hostias ¿Qué pillamos? ¿El medio? ¡Cavales! Cuéntame, pilla ¿Qué quieren del medio? Vale Esta vez me va a dar igual Si no me jugo O piqueamos el pantheon O el nasus ¿Qué quieres, Mario? Eh, tío, quiero ver Quiero ver hasta el final, tío Venga, Alessandra Alessandra casi es un pre-pick Sí, venga, sí, sí, dale Vale No me llames Mario, llámame Megadelo Megadelo, piensa que vas a jugar contra Morden o Dario Pues esta complicado, compasión esta complicado No por fals, sino por Rian ¿Qué picamos? Picamos al jungla, el Jarvan Jarvan es 3 segundos 12 ¿O qué quieres? ¿Quieres un strandel? No, Jarvan, Jarvan ¿Tú decides? Chavales Si no me juego, ¿qué coño? Vale, pues ya estallaron Bueno, a ver qué más tiene ya se ponga, no lo sé Me han baneado otra vez a dos, tío Es que esto es una puta mía Esto es que voy a bobitar, eh Dame una puta pa' pelear ahora mismo porque la he hecho Sí, pero La puto he hecho, tío No estoy tocando al cine Bueno, no No Yo también estoy en plan En el mato, tú Mario Contra Maokai Maoko, tú Maokai, me voy a pillar Darius Darius Darius, Darius Piquea lo que quiera, bro Es tu pick Claro, a ver Piénsatelo, hay que ganarla, bro Hay que ganarla, Mario Hay que ganarla Joga lo mejor que sepas O sea, si no sabes Darius Juegate pantheon si quieres, ¿sabes? Eh, cámbame Eh, cámbame Joder, cámbame y dáselo a... Me he salto Me he salto ¿Almarrolo? 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 Está meando, está meando el Megadelo, tú Mirable de las runas A ver Lleva al conquistador, valor, demoler, triunfo, leyenda presteza, golpe de gracia Pongongero Pongongero, ¿no? Comprender, si Ponle TP, ponle TP, ponle TP, ponle TP, ponle TP Donete Te he cambiado el hechizo de invocador Yo creo que ellos tienen mejor nivel 1 Te he cambiado el hechizo de invocador ¿Qué es eso? Que te quitó el prender y te he puesto el TP ¿Por qué? Bro Porque me lo han dicho ¿Qué dices? Que quiero la kill en Erli Que la necesito Tío, ¿qué hacéis, hermano? ¿Cómo me hacéis esto, tío? Tío Que kiadas sois, te lo juro, eh Te lo juro Es muchísimo mejor, Chepe Que no, Tronco, que no Que yo no lo juego así, tío A lo mejor tú sí, pero yo no, hijo Que yo le meto las putas 5 marcas Y el prender y ya está, tío Está muerto Sea nivel 10, sea nivel 1, tío Y además es que yo sí que se las pego Las putas 5 marcas, tío Siempre, además Pues si se las pego Autoataque W Autoataque E Autoataque W U Si puedo ¿Qué vamos a hacer en el nivel 1? Vamos a entrar en 2 Sí, sí, coreana, coreana, coreana Eh, 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 eh Rodri, Rodri, cabrón, Rodri, corta el chorro, Rodri Rodri Rodri, que ya estamos en jungla Mario, no grites Tranquilo Yo les esperaría Tanto aquí, que cago en la puta Mario, tú pon un war aquí Y te vas a este triunfo, ¿vale? Bueno, como queráis Yo he pensado que era coreana Ya está, ya está, ya estoy Vale, nosotros ponemos un war inside Y nos ponemos patrones Vale, pues no hay ganke Vale No hay ganke y todo Mario, falta el spawn ¿Por qué? Hay un asquilito donde no le ves Tiene que ser un poquito más dentro ¿En plan? ¿A ver dónde? Ahí Tú déjame pasarme Mira dónde Mira, no ves que por aquí Estás puro Es poco probable que pase por ahí Por aquí les puedo ver Claro Sí, bueno, pero hay un hueso en el género Ahí está bien, Joaquín No seas puto Teguimbaquis, tronco Y te tienes que quedar en este triunfo No es lindo Vale, pendientes del mapa Caleando los movimientos que veamos Y... esto ya ha empezado, chavales Eh... Mario, si no puseas mucho Primero kill tu ya Eh... ok Si tuviese prender La verdad que sería una kill Sin falta de gankeo Pero gracias, chicos De nada, bro Para eso está Para hacerte ganar games Decías que solo con mi fortune, ¿no? Veremos la... la estadística ahora Con el puto ADC Claro Porque... está bloqueada A usted Claro Siente Info, el cielo Bueno Tienes Que种 Tienes 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guau, Kasadin aquí Voy No llego, no llego, no llego Voy a intentar llegar al Nasser Vete por Kasadin Vete por Kasadin, bro No puedo, no puedo ir No me mato Vete por Kasadin Vete por aquí No, no se ve que podías hacer No se ve que podías hacer No se ve que podías hacer ¿Alguien aquí? Es que no llegas a pegarle, tío ¿Por qué no llegas? O sea, no que lo hagas mal Sino que me cago en todo, tío Ya, 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 que es el Teres Que tiene una dica a dos por Teres Es que tío, no lo entiendo No, no, ya Vale, a ver Vale, necesitamos un plan de partida No, Mario, no sigas mal, ¿verdad? Sí, 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 está bien Se ha puesto el barrio, creo No, no tiene corriente No se que... Vale, yo os diría que el plan de partida Sería ganar los dragones y ir por el alma, ¿no? Sí Yo ahora mismo la estoy colgando todo en las free fights Necesito un poquito más de apoyo Voy a intentar centrarme en palmear ahora que me han roto la línea Y en intentar luego en las triunfes aportes Voy a hacerme el bot y voy a... a este Ayúdame a dispararle a uno Sí Vale, pues pulsear rápido, bot No es que no tenemos... Eh... la torreta ahí o sí Ya he trabado con una cazada Aquí no tenemos Cuidado, cuidado, cuidado No entres, no entres, no entres Vale, no pide por detrás también Vendelo, vendelo, chicos, vendelo Vendemos, vendemos No, yo lo acabo No, no, tío, no Me has planeado... en el truco Ahí me has drawn El tiro para el tiro ¿Qué ha pasado, tío? Si... No sé, no sé porque estabas ahí a tope Yo estaba aquí... Me ha venido el 3 por aquí Y miré, está parado Me tenía que abrir y ir de para abajo Esto yo venía, también ¿Qué ha pasado? No sé por qué estabas ahí a tope Me había venido el 3 por aquí Y me había ido para acá Esto yo venía de dios Yo creo que teníamos que haber vendido que era el primer dragón suyo y ya está. Chavales, vienen todos a por mí, vienen todos a por mí. Voy a quitarme de aquí. Porque venía Jim por aquí y casi por aquí. Me jodía en vivo. Vamos. Voy a quitarme de aquí. Sí, 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 van a venir con todo, Bruno. Vale, lo han tirado fatal, eh. Vale, vale, vale. Es buena, eh. Es buena... No lo sé, es buena. Buena, buena, buena. ¿Has plaseado el malvay también? Guau, tío, todo es muerto pro. No ganas. No ganas, tío. No ganas, macho. Qué cero dos. No sé, es este. Es este venido. No ganan, eh. Aquí hay uno. Yo creo que esto es remontable. Sí, yo también. No, pero yo pensaba que en este curso no podían ganar, la verdad. No, pero yo pensaba que en este curso no podían ganar, la verdad. Tenía mucho el segundo. Tiene mucho mapa abierto, tío. Habría que intentar llevarse un Baron, ¿no? Y romper un mapa. No, 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 no. No, vale. No, vale. Vale, necesitamos guardar. Puedes fallar. Y debuschar. Hay que quitar, sobre todo... ¿Puedes ir aquí? ¿Chavales? Madre de mía, tío. El puto Casadin, la madre que lo parió. Estamos guardar los lados del medio, pusear... Porque queda un minuto y medio para Dragon. Estoy yendo, joder. Madre de dios. No, no puede ser eso. Madre de dios. ¿Qué cojo? Nada bueno. Pero bueno. Casadin va muy fuerte. Casadin va muy fuerte. Casadin va muy fuerte. Casadin va muy fuerte. ¿Vamos? Muere. Si consigo de saldar. Vamos, chaval. Puedes. Vamos, que está también... Lissandra. Tres también va. Joder. Podéis, podéis. No llego, tío. Está bien, está bien. Está muy bien. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Varon? ¿Podemos? No, Dragon. Dragon, Dragon. A ver, no sale nada. No sale nada. De aquí pusear. Diría al dragón, ¿eh? O sea, pusear si íbamos... Vente conmigo. No puedo pusear. No todos, no voyíamos con los al dragón. Pusearme y también. Voy a pusear lo tentaces. Y vos también, eso. Pero atentos, ¿eh? Están atentos. Por... Que las cadenas aquí. Quiero que se le derrotes. No, al truco. No, al truco, si, tío. Es que es un maldito. Es un maldito. O sea, loco. O sea, loco. Exacto. No se te cae. No se te cae. No se te cae. Tiene por aquí. Seguimos, seguimos. No puedo, no puedo, no puedo, bro. Sí, sí, solo no puedo. Hay que defender medio. Chavales, me quedan 10 segundos para aparecer. Eso es, vale. Dale, ya está. No, no, hay que defender, hay que defender. Hay que defender, hay que defender. Hay que defender, hay que defender. Me quedan 2 segundos. Focus set, focus set. Salgo un 10. 7. Bien, 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 podréis, podréis, podréis. O en la puta. Vale, lo compro ahora. Vale, sí. Vale, sí. Y empezar. Está muy jodido, tío. Con ese medio ahí abierto. Estoy yendo, estoy yendo. Voy, eh, voy, eh. Vale, entra, 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 entra. No le he dado al puto Kasadin, ¿en serio? No le he dado al puto Kasadin, ¿en serio? Madre mía, me ha dado a matar. Me cago en la puta de Oro, pero es que es una locura. La penta. La penta. Ah, qué locura, chavales. Qué locura, chavales. ¿Por qué no rendimos en un class, tío? Ya, aquí va a ganar más en el... A un cuerpo de vida, eh. No sé por qué no rendimos, tío. No sé, no sé, tío. No sé, no sé, tío. ¿Qué? Vuelve, vuelve, vuelve. No me... Estos tíos... Estos tíos... Me cago en toda mi puta vida, eh. Hostia, tío. Hostia, hostia. Bueno... Tenemos la... De quedar o terceros o cuartos. Buscamos el podio, ¿no? Buscamos los bronce, ¿no? Buscamos los bronce, ¿no? Buscamos los bronce, por mí buscamos los bronce. Vamos, joder, Rodri, hostia. Yo sí, joder. No, bro, que era broma, que era broma. No te lo partas. No, no, no. Ah, tío. La puta vida, tío. Que me había algo de merendar, yo. Bien, chicos, bien, chicos. Hemos jugado bien. Yo he jugado bien, le he partido el... El INAI, hijo de puta. Le habría hecho dos bajas en Nierly, tío. Me habrían venido esas dos bajas. Madre, tío. Bueno, pero me lo estoy pasando de puta madre, eh. Te lo digo, eh. No te has jodido, cabrón. Bueno, tú. Con una risa, que... Botea, botea. Ah, no chultate. No. Que feje de la vida. Confía de la vida. No le digo, como no entiendo qué meter. Una risa. Estoy un poco saturado A vosotros no os pasa ¿Qué te pasa? Estoy saturado ya ¿Estás saturado, tío? Yo creo que ha sido el cambio de roles, chavales Sí, yo también Lo hemos estado hablando ahora Joaquillo Y te aseguro que ha sido el cambio de roles, chavales Yo no estaba seguro Si estaba funcionando muy bien, ¿pa' qué lo cambiamos? ¿Para qué, tío? El Pepe, tú Tú, HCO Horizon Zero Horn ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Zack? ¿Hoy, Zack? Orina ¿También? No es mejor es Hoy Zumbamos Eh... ¡Ostias! ¡Ostias! Hoy zumbamos, hostias Hoy va tú, que casi te he echado la ceniza ahí A mí me pasa Lo ves así y dices ¡Joder! ¡Qué bueno es esta, tú! ¡Qué amplio! ¡Aquí no fallo! ¡Aquí no fallo, tío! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Puto Rodri, tío! Todo eso, Yugo está cambiando esta mierda de color Porque estoy todo raya Está cambiando todo el rato Está cambiando todo el rato Estaba jugando ahí el Darius, hermano Y de repente se ponía a sangrar y se ponía todo el rato Y yo ¡No! ¡Ay, lo bajo de Dios! ¿Qué dices? No se os oye nada ¿Qué dices? 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 ¿Estás picao? ¿Este qué hace? ¡Ech! 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 Estás picao, cabrón ¡Está todo tilteado! ¡Está todo tilteado! ¡What? 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 ¡Está todo tilteado! Ten cuidado tú que... Que este te pega un pollazo Este... Escucha, ¿eh? No puedo, sí Saca la... Saca la manguera de bomberos Esa que lleva ahí entre las piernas, bro ¡Hostias! Es que estamos en directo, bro ¡Se me... ¡Se me... ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto! ¿Qué pasa, tío? No sé qué te pasa No sé, no sé Aguanta No sé, no sé ¡Guare, tío! ¡Guare, cabrón! ¡Guare! ¡Guare! Creo que eso es una empresa ¡Guare! 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 Mira, la luz... Hay uno que se llama Duque Yasuo Yo ya... Escúchame, me enfrento contra él, ¿eh? Me suda la polla ¡Mamé, tío! No lo ganéis A ver Pero es que ese jambo ha jugado a jungla Estás... En todo el clase ¿Qué do you think? ¿Eh? ¿Qué es? Hombre, si lo pone aquí A ver, Ramón, si yo te entiendo, claro Pues eso, man Que Yasuo no va a ir Bueno, a no ser que hagan un cambio allí de última hora, no sé Pero mira, el... El... El jambo este que se llama... X... No sé qué, Z Ha jugado top En el primero ¿Eh? ¿Te lo fundes? Vale Joder, tío, me cago en la puta Tengo todo el miedo, ¿eh? Tengo todo el miedo, ¿eh? Hombre, yo creo que... Yo creo que quedar terceros... Quedamos terceros Estamos jugando bastante bien Yo estoy reventado ya, ¿eh? ¿Estás saturado ya? Se nota que es una partida más Se nota, la verdad Pero yo qué sé Yo estoy a tope A tope con la copia, tú Joaquín, hazte un manchado de esos, tío Un cafecito, tú Ya estoy aquí, chavales ¿Qué decís para banear? ¿Sindra? No sé, decidir vosotros ¿Sindra, Zed, no? También, veo ahí ¿Cómo? No, de Junda No, no ¿Cómo? No te oigo nada, vale Hor, Cain y Sindra Vale De los iniciales Luego ya se verá Perfecto Vale, me parece bien, Muare Bien elegido ¡Vamos, Salve, a ver! ¡Vamos, Salve! ¡Vamos! 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 ¡Hahah! ¡Hah! ¡Shh! ¡Ahuva! ¡Estouva! ¡Para, para! ¡Huye y mi lanza encontrará tu espalda! ¡Tú me vas a dar agujetas! A ver, es que no me estoy enterando de los baneos que están haciendo, la verdad. ¡Ay! ¡Eh yo! ¡Eh yo! ¿Qué rica, amor? ¡Eh yo, yo! ¿Cómo no me sale? Te han quitado mis fortune. ¡Juégate Ezreal, tío! ¡Venga, vale! ¡Me juego a Garen! ¡Venga, vale, vale! Hermano, ¿te imaginas? En plan, buen pedo. En ese sentido. Lo que habría sido. Pero si no estáis hablando nada, cabrones. Se habéis callado todos de repente, coño. Si no estás escuchando que le están preguntando a Waren, no lo escuchas porque estás hablando, coño. ¡Cállate! ¡Oh, no, no, no! ¡Me he puesto a las tiras, pero no estáis igual! ¡Waren! ¿Qué vas a piquear? ¡Qué ide, Waren, tío! ¡Vamos a jugar de... ... ... ... ... ... ... ... Juegan así por tanque y ganas, sí. Eh, Rodri jugará tanque, ¿no? Eh, pídate una Leona. ¿Está vas jugando? ¡Juaga a Yuumi! ¡Juaga a Yuumi! ¡O Yuumi! ¡Yumi! ¡O Blitzra! Vale, Lulu top, eh, por cierto. ¡Madre! ¿Tú crees? Puede que sea... ¡Wurf! ¡Wurfas! ¡Wurfas! Eh... ¿Qué pilló? ¡La Yuumi! ¡Yumi! Joaquín A.P. ¡Cincuenta y dos por ciento de tránsito! ¡Youtos con un 30 de... ¡Está bien! ¡Muerte, cuate, cuate! ¡Muerte! 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 Yo creo que esta la ganamos, eh, chavales. Si... Si el Wario no se pica, tú, yo creo que la ganamos. ¿A quién va, Nio? ¿Queda? ¿El medio, Ian? ¡Guare, cabrón! ¡Guare, cabrón! ¿El medio y el qué? Tío, es que si estuviese raggeando un partida todavía, pero joder. Es que ha sido... Estamos en partida... ¡Focus! En partida estamos focus, tío. ¡Focus! El último banea algo, tío. O lo que sea. No, sin miedo, sin miedo, no valen nada. Que se enteren de que no... No tenemos miedo. De que no tenemos miedo. He quedado cuartos. No, no, yo creo que la ganamos esto. Tienen muy mal win-rate, si te fijas, mira. Yo pique que haría a Garen. ¿Tú crees? Sí. A ese Garen. A ese Garen, ¿no? Vas a piquear. Pero no te queda pancio, ¿no? Me juego a Trahetorios. Yo creo que podemos jugar con Yumi es Real, a Mumu. Podemos jugar a un late game de un... De un Asus... Eh... Stakeado. ¿Tú qué dices, Magadelo? O vosotros, ¿qué decir? No sé. Sí, sí, me puedes rentar un Asus, ¿eh? ¿Tú qué dices? ¿Te renta? Porque nosotros en la botlane es difícil que nos pille en una Lulutwitch. O sea, es bastante difícil. Pero si se pilla en un Asus ahora... Sí, 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 lo hacemos bien y farmeamos guay... Es que me va a ganar. ¿A Darius? Uff. Busca. Vale, Magadria. Claro. Es que con esta... Me quedan 4, 5 y 180 Minions. Y hecho 17. No, pero si no lo digo por lo bueno o malo que sea, sino por la campo. O sea, tío, pero es que la compré a mí me va a pasar por aquí. Mmm. Cada uno hace lo que quiera. Eh, Joaquín, ¿te lo tiras a centro ahora? ¿Qué? ¿Te lo tiras a centro acá? ¿Ojo? Ah, vale. ¿Habías quedado en uno? Eh, pero no me estás demasiado rápido. No, no, no. Tío, se está relleno. Me va a dar un puto ataque. No, me estás demasiado rápido. Uh. Vale, si quieres lo pongo blanco. No, pues lo... Pensaba en una peli. ¿Pensaba en una peli? ¿Pensaba en una peli? ¿Pensaba en una peli? Guare, ¿entonces no vas a viciar al huevo o qué? Chavales, piquear. Pero, ¿qué cliqueo? ¿El Nasus habéis dicho, no? ¿El Nasus? Es que, tío, no estamos atentos. Pero para eso quiero... ¿Qué me pillo? ¿Qué me pillo para mí eso? ¿Para mí? ¿Pero no quiero que hagas un yone? ¿Un yone? ¿Cómo haces si quieres ir? Aquí. Vamos, tengo una peli para cuadro. Un yone, un yone. ¿Qué no juegas entonces o que... Eeeh... ¿Qué pillo? Ah, vale. ¿Yone? ¿Qué pillo, chavales? Yone, yone, yone. ¿Qué pillo? ¿Estás en tu yone? ¿Estás en tu yone? ¿No, por favor? ¿Estás en tu yone? No, no piquear... ¡Pico, tú, no piquear... ¡Pico, tú, no piquear! Puede serlo Hay que intercambiar, chavales Venga, va Yo soy el último que se ha acabado Te cambio aquí Vale, ya está Compremos un 2 Hostia, chavales, la runa, la runa, chavales Puede ser ser medio Joaquín Prender o extenuar Joaquín Vale Prender Vale Este no es para quien, Mario Twitch no tiene tanta movilidad como yo No supone un problema Eh, eh Ah, vale Vale, voy a cargar esto Déjame... ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, qué pedazo de cabrillo, madre mía Ahí llevas ahí y has pescado tres peces de caminos Sí, pero es una puta mierda, tío No, está todo roto, ya ves, tú estás joderísimo, te hagas, ¿no? Y hay veces Jaime se enchufa, tú, si no se queda así quito Tres medio, ¿no? Tres medio, ¿eh? Tres medio, ¿eh? Tres medio, hostias Con... Y... Vale, pues con lo que acabe te lo dicho, ¿vale? Y yo, contra set ¿Dino? 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 No, no Va a hacer... ¡Pimba, pimba! Quiero decir No, pero tú, él te mete dos puños, pero tú le metes un hachazo en la cabeza Que encima le robas la vida, tú Mira, sabes que te roba la vida, ¿no? Pero bueno, os quiero El Twitch... Yo quiero el icono... Yo quiero el icono del Twitch, tío ¿Qué icono? Está todo guapo, chavales A mí tampoco me está saliendo Ah, pero mira, yo lo veo en el ordenador de Reddit Claro, está guapísimo En verdad sí está guapo Está guapo ¿Cómo se conseguirá ese? Seguro que hay alguna mierda de evento o algo Puede ser De ganar cinco clases seguidos Cinco clases seguidos ¿Te imaginas? Pues oye, por lo guapo que está Y carrileando, ¿eh? En plan, de 31, 32 No, para lo mejor de un cofre de estos de clase así... El rollo 17 de KDA, ¿sabes? En plan, mata una vez y... O sea... Tenemos buen invade, ¿eh? Tenemos buenos, sí Hermano, le matan una vez y... Solamente tomamos, pero bien Bueno, ya acabamos... De repente, le matan y 17... Vamos, vamos a la... Si es que unos pavos que han ganado un platino... Algo bien tendrían que estar haciendo, digo yo O algo Smurfs son Que hay mucho Smurfs Si, también hay mucho Smurfs Hay mucho Smurfs Hay mucho hijo de puta Que ese Kassadin... Esa... Pentrakill No, nada más... ¿Cómo lo ha hecho, tú? Es que se la ha jugado de locos Y además... Es que eres un puto matao Claro, al principio esas... Esas partitas de calentamiento... Me cago a la puta Un día que liberas este mes y estás todo el puto día enfrente de... Eh... Eh... Pero y lo que te los ha gozado, Joaquín, ¿qué? Eso no te lo quita nadie, eh Eso no te lo quita nadie, eh Qué chaval... Ya está Cómo hemos reventado en las dos primeras con el Nautilus Miss Fortune Madre, chaval Pero es que ya te han quitado Miss Fortune, bro ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué cabrón Qué cabrón, eh Qué cabrón A ver ese real, hermano A ver si remonta, bro Tengo, tengo Fn Yo también tengo Fn Joaquín, eh Yumi, mírame, si soy directa de combate y él es mi alumno Yo le voy enseñando las cosas Le digo, mira, ahora la agitea este minion Ahora... Haz que vas a lanzar una habilidad, pero no Y luego le pongo una nota Bueno, pues yo te voy a decir que va a pasar con Set Me haces pim pam pum pam pam Te voy a decir Coño, minuto treinta, siete minions Oye, oye ¿Tendrán una FK? Por lo que... Porque... Ha entrado en noventa Chavales Sería increíble, eh Sería increíble Sería increíble O sea... A mí no me molaría ganarla O sea... Yo diría que lo siento mucho, pero que voy directamente a la ex Invade, invade Tú, invade La coreana, la coreana Coreana, coreana Ni Haile de Moore Yo tengo el slow este Vale, 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 vale Acuérdate que eso sí que atraviesa paredes ¡Go! ¡Go por aquí! Como suena, eh Yo guardión Ahora, vale Vale, 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 chicos, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale ¿Nos vamos a...? ¿Han gastado un prender? Yo también he gastado uno, eh Voy a echarme la poti para aguantar aquí Si está él solo no se lo va a hacer, eh Si está él solo no se lo va a hacer No se me activa el escudito con monstruos, tío Están en tu... Están en tu... Hazte toda la jungla, Warren Hazte todo esto Yo no voy, eh, yo no voy, eh Yo no soy nada ahora mismo, eh Igual Te pueden subir, te van a subir de hecho, eh La Lulu está cerca o no está jugando, eh La Lulu está aquí Pues no sé quién es el medio, el 12 No sé si es el 3 No sé si es el punto Aquí está mi reto El 2 El 3 El 3 El 2 El 3 Esa 2 El 3 El 3 El 3 Buenísimo ¿En serio? ¿El veneno? Bueno, a ver, no hay medio Vamos a ver Si es que es lo mismo Lo mismo que con Soraka, tío La cura la tengo ahora mismo cada 12 segundos Ya, ya, ya Que le hago No me va a volver a pasar Ahí va, casi lo pierdo Ahí va Está aquí el No sé dónde estás, de jambo No sé dónde está Seth Está bien, está bien, está bien Ah, perdón, perdón, perdón Joder, pues qué rápido ahí ¿Dónde está este? Entra Buenísimo Si yo estaba en el piller de aquí Miss en bot No sé dónde están estos tíos Este tío, perdón Que creo que sigue en media y no sé por qué Vamos, a mí como me dejes taquear Pues sí que van a tener una FK, tío Qué rabia Sí, a mí que está él No se cura tanto No, no, no Qué buena Ay, qué puta Vale, vale Vale, vale Vale, chavales Voy in 300 antes de farm A ver, chavales, qué pasa por ahí No, no, no No, no, no Me ha flasheado Ahora está en flasheado O sea, podéis sentar los flasheado Buenísimo Teo Ahí estás, Fabián Bien Ese es el Buenísimo Ahora mismo Ahora mismo Si viene le mato Voy, voy Voy, 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 voy Berona Cartagrà ¿Tú additionales Así es H Hidden No vea esto ¡ Vuelva! La Seguramente Que esté el El Dejado No, 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 no. No tengo mana, ¿eh? No me había lanzado la E para delante porque pensaba que podíamos. Ya no he chido lo que estáis haciendo, ¿no? La estoy cavando. Si es… Bro, es una compo pasiva, tío. Es una compo de aguantar, de ir farmeando, si lo hemos hablado. Sí, sí, le estoy reventando el culo al Seth. Sí, sí, pero si… Simplemente es que yo pensaba que me lo hacía. Pues intentar bajar algo, pero, chavales, jugar con las cosas… De hecho podríamos hacernos ahora mismo heraldo, por favor. Vale, ahora voy, ¿eh? A ver, Ramón. Ramón. Yo no quería ponerme así, pero este tío me ha matado. Mezago en la puta, Kevin lo ha hecho. Si no, el pide el juego ahí, ¿eh? Pide el juego ahí, ¿eh? Pide el juego ahí, ¿eh? Vaya… Ese porrillo no podría llegar, ¿tú crees? Es que tengo un cubillo de mana, porque es que tengo yo solo. Venga, vamos por allá. Venga, vamos por allá. Venga, chicos, tranquilidad, ¿vale? Venga, chicos, tranquilidad, ¿vale? Pues llega la ulti, ¿eh? Está más claro. Vale. Vamos a ver. Sí. Vale. Vale, yo te he tirado. Vale. es buena chicos nos llevamos al medio eso es tabaco todo pero tabacazo vamos a amparar un poco vamos a amparar el bot y dragón pongo guard si, a cero es un dragón le he quitado mitad de vida madre mía que la mato ¡Ah! El Twitch iba fuerte El vídeo está aquí Está aquí Está aquí No sé dónde está Twitch, estaba en top Está ahí ¿Está en top? Estaba, estaba No sé Necesito que estés un pelín más cerca de mi Si no no puedo saltar Me estaba acercando Roder Pero es que me da el otro polar Vienen, vienen, vienen Cago 3000 de oro Están viniendo todos Están buscando No sé ¿Cuántas cargas llevas ya, cabrón? 150 No muchas No, no, no son muchas Muy bien Creo que voy a ir a media a apoyar, Joaquín Creo que voy a ir a media a apoyar, Joaquín ¿Tú qué dices? Yo también voy a ir a apoyar ¿Joaquín? No, aguanto, aguanto, aguanto Vale, si aguantáis me quedo con... No, aguanto Lo tienen muy complicado Vamos, para el medio ganamos Me olvido de estos pibitos y que tienen la torre del boss A ver, ganamos, no creo ni que tiremos O sea, tiraremos la de... Menuda rotación, chaval Mamá Mamá ¿Dónde estás, Joaquín? Vale Había perdido, macho Tampoco Ami Casi Ejí No me lo funcí Muy aburrido Más Más Baj Chavales ¿Ha sido que nos hemos juntado todos de repente ahí? Para ahí porque eran cuatro Bueno, da igual, pero hemos ganado ¿Qué cojones? Anda que no ha habido gente de cuatro que... No le ha partido el puro más al set porque no he podido Porque no he podido Bien, bien, terceros, terceros Eso está bien, hombre Que lo veo en botín, ¿no? A ver, logro, guardián, ramillete Emoticono Con el invocador Ay, casi completo El megadelo ese, ¿eh? Madre, fragmento de aspecto Fragmento de aspecto para guardián Una entrada Oye, que no la tienes que apagar Máquina de guerra, tal, emoticono Emoticono Abre eso, abre eso, tú ¿Esto? Abre eso ¿Qué es esto, tú? Tú, como te toca Ojo Esa es de las últimas, tú Espérate un momento ¿Eh? ¡Iba! Ahí va, ahí va A ver, a ver, voy a abrir yo A ver, a ver, a ver, a ver Que me toca Primero el cofrecito A ver, el cofrecito Eh Ojo, Cartus Segador A dusto A dusto, tú A ver Y ahora esto Pim Lux Imperial Lux Imperial Guardián de Urf Está todo guapo, tú Entrada de clase Pentakill Icono Caldero de Bruja Ese me gusta Bueno Qué fuerte Está guay, tío Me han tocado cosas chulas Y ahora el Orbe, ¿no? El Orbe ese que he abierto yo, bro ¿Cuál Orbe? Yo no le tengo ese ¿Qué dices tú? Porque eres un matado No, yo ese Orbe Hostia, a ver si tienes parafragmento Que va, tío Ese Orbe es tuyo, tío Eh, pero mira, mira ¿Has visto cuántos campeones, bro? Mira, mira Desde la primera, mira Y algunos tienen tres Este cuatro Que, yo también ¿Guare? ¿Guare? ¿Te aviso luego por WhatsApp o qué? Venga, hasta el próximo que lanzabules Hasta luego, Brunix ¿Qué, Guare? ¿Te aviso luego entonces por WhatsApp o qué? Venga, man, pues Un abrazo, tío Taola Si, yo voy de Pandil Bueno, ¿y tu coleguita? A las nueve me dijo que estaba Vale Y nada, chicos Muchas gracias por ver el directo Lo que los veáis Y un saludito Hasta el próximo vídeo No sé por qué mira la cámara Si no está activa Ah ¡Hasta la próxima! ¡Sé USDA! También se va a la misma ¿Qué, Guare? ¿Qué, Guare? ¿Qué, Guare? Gracias por ver el video